¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podría ser, pero no. Atrás es normal y adelante es tipo del altarcito de cocina. Que no trajiste cortito. Sí, que tengo cortito. ¿Por qué siempre se te ve? ¿Qué estás ahí investigando? Siempre se te marcan las snippel. Pero... Por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? No lo puedo creer. Se queda con nosotros hasta las 18 horas, como todos los días aquí en KZO, con tardes nuestras. Anoche nos vi. Por supuesto. Nos vi a la noche. ¿Nos viste anoche? ¿Repetición? Nos repite, nos repite. ¡Ay, está buenísimo eso! Sí, buenísimo. ¿Qué viste? Vivo de la Pampita. ¿Ah, sí? Vieron la Pampita. Las repeticiones de la Pampita que han salido por todos lados. Dijeron que fue una entrevista light. No, no fue light. Fue una entrevista... No, se tocó todo. Para no... Con el debido respeto y... Igual le dimos, ¿eh? No. No, no, le dimos para que la gente tenga, ¿no, Pampita? Ah, pero por supuesto. Y bueno, hay que aprovecharla, ahora que está abierta, contesta todo, ¿no? Sí, muy bien. Es así. Yo te he vestido como para ir... Vos estás muy abrigado. ...a un casamiento. Bueno, es que esta vez no hace frío, ¿eh? Mirá. ¡Espítate, espítate! ¡Ay! Hoy dejaste las slippers guardadas. No, no, ya no. Las slippers no porque he sacado la estimadura en la punta, ¿eh? Ah! Sí, me duele, me duele. ¿Viste? ¿Me duele? Hay una costura que me está rascando, entonces no. Me puse los zapatos estos. ¡Ay! Pantalón negro, saco azul y la corbata de boca. ¿De boca? Te iba a decir. ¿Sos de boca? Sí, porque me gustan los colores. Soy de altónico, pero me gustan los colores de boca. ¿De verdad? ¿Vos elegís el equipo de fútbol según los colores? Sí, es así. La Tolola dice Rosario Central. ¿Cómo le va, Tolola? Sí, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, agarrá el micrófono. Vos sos de boca porque Eduardo Feynman te hizo de boca, pero vos, si es por colores, podrías ser tranquilamente de Rosario Central. El Eduardo Feynman me dice un día, Robertito, vamos a la cancha. Le digo, bueno, vamos. Le digo, ¿estás seguro, Eduardo? Fuimos a la cancha de boca. Me puse un pantalón color mostaza, furioso, una camisa blanca y un saco azul. Y unas botas mías. Este disfrazado de boquense. Claro. Ahí íbamos pasando por la tribuna. De bostero. Iba pasando por la tribuna y me decían, ¿qué hacés, Robertito? No te la creía nadie. ¿Qué hacés, bacán? El papel de bostero no se lo venía a ninguno. No, no. Le decía, me dice Eduardo, con vos no se puede salir así. Sí. Es un papelón, Robertito. A la cancha. Escondete en el cómo se llama. Pará, y es... No, de la tribuna. ¿Y esto de qué sería? La bandera francesa. Algo así. ¿Pero de qué equipo de fútbol? No sé, del mío, ¿viste? Es así, qué sé yo. Bueno, fui a la cancha de boca, las cosas que me dijeron, me sentí realmente... ¿Te hicieron bullying? No, al contrario, me decían con los tinta, se te caen fotos, terminé comiendo choripanes con los muchachos y todo. No te ibas comiendo choripanes así con la mano y toda la grasa chorreando choripanes de cancha. Y baldeando con la bandina, ¿cómo que no? ¿O no, Tolora? Sí, claro. Los guantes naranjas. Hoy llené dos bolquetes. Es un amo de casa. Llené dos bolquetes con la carretilla. En Mendoza se le dice la engarilla. Llené dos bolquetes de... ¿Ves de carretilla? Sí, le hice la engarilla. La engarilla. Me vi, le aceptaba el bolquete así y había que ir... ¿Viste que los muchachos que están en casa ponen una madera? Unas maderas para subir la carretilla, sí. Si no, la la subís ni loco. Y me quedé a mitad de tranco y le digo, ¿La pierna o se cae hacia el costado? Se te cae hacia el costado. Bueno, la pierna la tenés muy bien. ¿Me bajaron así? Está helados enteros. ¿Me bajaron así? Agarró otro que parece el papa negro y se le dejó el... Mira. Claro, le dijeron retirate. Retirate. De la actividad. Sí. Escúcheme, ¿cómo la pasa el fin de semana? ¿Bien? Muy bien, sí. Muy familiar fue el fin de semana. ¿Y usted con su hija? Con ella la madre. Gracias. Con mis hijas, mi hermana, otras amigas, mamás. Chuponiéndose con un caballo. Qué asqueroso. Viste, pero no, él me chuponea. Vos le vas a decir así, hola, y él te chuponea toda. No solamente... Un zarpado. Título para la revista que ustedes quieran, para la hacha, Granny Cole, se chuponeó con un caballo. La nueva película, Furia. No, yo le puse piquito nada más, pero él es así, es pasivo. Pero es un caballo bebé, no es chiquito, es potrillo. Es un pony. ¿De la falabella es? No, no, pero podría. Porque en Siena dice que tiene un falabella. Me lo regalaron vía Facebook, una gente que no lo podía tener más. ¿De verdad? Lo encontraron porque lo tenía mal, lo rescataron, después ellos no lo podían tener más y me lo regalaron. ¿Pero cuántos caballos tenés ahí o cuántos bichos? Tengo, de ponis tengo tres. Tres ponis. Caballos, tres. Tres, tres y tres, claro. Todos rescatados, los caballos grandes iban al matadero. ¿Y cómo fue? ¿Cómo llegaron a vos? Por una amiga que está en toda la movida de caballos y los interceptó, todos los caballos que llegaban al matadero, ella compró tres, a todos del matadero. Qué bien, ¿vieron? Por eso la queremos a Nicole. La verdad que me sorprende, la verdad que te... Qué lindo, me encanta que haga eso. Bueno, hay de todo, virales, virales y bicharraco por todos lados. Otra vez lo de los colores, vos que sos altónico no me vas a poder ayudar en nada. Disculpame, la gente que... O sea, vas a estar peor que la gente que no tiene idea de qué color es la zapatilla esta. No, yo distingo colores pero los confundimos que no los vea. No, bueno, pero si los confundís es lo mismo porque no los distingas. Te cuesta, qué sé yo, los marrones con los verdosos por ahí. A ver, ¿de qué color está Nicole? Celeste, turquesa. Muy bien. Celeste, celeste. Vas tirando turquesa. Sí, celeste. No, no, celeste está bien. Celeste, celeste. Ponete para allá que te miras la luz. Celeste, cielo. Un celeste, como crema del cielo, viste que te dan el... Claro, tal cual. ¿Qué más? Pregúntame más. El sofá, ¿de qué color es? Colorado, coral te diré. Bien. Coral, bien. Bien, Roberto. La botella, la botella de... De Alejandra. De Alejandra, me mareas con el sobrenome. Lila o fucsia, no sé por ese lado va, ¿no? Fucsia. Fucsia, fucsia. El mate, el mate, el mate. El mate es violeta. Azul. Azul. Bueno, ¿ves? Ahí es donde entro en la confusión. Perdón, disculpen. Si los veo, veo. Ve los matices. Ve los matices del color. Los confundo, nena, los confundo. Por eso, confundí los matices. Claro. Esto da que se... Ok, te lo tomo. Es re azul, pero podés... Ahora esto, lila o fucsia, ya no. No, el fucsia es más fuerte. No, y eso es azul francia, no es violeta. No, sí, pero viste que a veces... Me voy a molear una. Dejá de jorobar. Claro, perdón, perdón, sí, vos podés sos la amiga, yo estoy mala, estoy mala hoy, no le dejo pasar una. Debería ser amiga. Bueno, ¿viste que antes hubo un vestido? ¿Qué hice con la camela bolea? Ah, que si la gente lo veía azul, lo que sé yo. El vestido de Susana, que nadie sabía qué color era. Bueno, ahora es la zapatilla. No la entendí, esta cosa de la internet. No sé, para mí es gris con turquesa, punto. Pero dicen que hay gente que la ve... Para mí es verde agua con blanco, verde agua con beige. Verde agua, para mí también, no sé si beige, pero... ¿Pero qué es esto? El verde agua, seguro. Pero explícamelo vos que estás en la red. ¿Verde agua? Pero explícamelo vos que estás en la... A ver, explícamelo vos que estás en las redes, ¿qué es lo que pasó? Porque a mí me llegaron estas imágenes y todo el mundo estaba con... Y apareció de vuelta todo el dilema de qué color son, porque hay gente que las ve rosa y blanco. ¿Y para qué? Y hay gente que lo ve turquesa y gris. Yo la veo... Y se arma este dilema de esta cosa viral y la gente está debatiendo cuál es el color real de la zapatilla. Pero depende del color que vos digas a qué grupo perteneces. No, no está de altónico. No, no. A ver, yo no soy tan techi, no tengo ni idea. Pará, no estoy de altónico. Hasta acá llega mi formación, el dilema de qué color es la zapatilla. Acá. No me preguntes más que eso. No estoy de altónico. ¿Dónde está? Vas a ver. Dice, yo lo vi verde... La vi verde agua, la zapatilla con un tono... Sí, yo también. El verde agua es seguro, no hay confusión ahí. O sea, lo que no hay es rosa. No, rosa no, chicos. Yo la veo rosa y blanca. Rosa y blanco. Sí. ¿La tirita habla? No te aseguro que no. Y la otra vez... ¿Es verde agua y gris? No, no, no. No, es rosa... Siempre que la vi de cualquier ángulo... No, chicos. Y otra vez la vi celeste y blanca. Bueno, estás peor que tú. No, no, no. Yo la vi siempre del mismo color. Está para atrás. Está para atrás. Es como un nude gris y el otro es claramente verde agua. Ah, bueno, lo escucharon. Nude gris. Verde agua no es rosa. Claro, es como un nude grisáceo, ¿viste? Depende del monitor. Bueno, pero a todo esto para qué la gente... No, no, no. En todos lados de la vida vi igual yo. ¿Qué? ¿En qué consiste este jueguito de adivinar? Y, bueno, ¿de qué bando estás? ¿Del color que es blanca y rosa o del color que es gris y verde agua? Ok, vale. No sé. ¿Vos de qué color la ves que sos altónico? Vos creás un tercer bando. Te digo que no soy altónico. ¿Vos aún lo dijiste que sos altónico? No, bueno, perdón. Recapacitando. No, recalculando, porque yo pensé que lo miera daltonismo, pero confunde los colores. Colores confusos tiene él, claro, a veces. Eso, colores confusos. Bueno. Vamos a decirle colores confusos. Porque el daltonico no lo ve directamente. No, es verdad. No ve colores posta. No lo ve. No, sí lo confunde. No, también confunde los colores. No es que ve blanco y negro el daltonico. Ahora también. No, te lo estás buscando, Nicole. Te lo estás buscando. Te lo estás recalculando. O no. No sé. Hoy le voy a preguntar al doctor Diego. Preguntale. Cortá por lo sano. Está. Ahí está. Ahí está. Está el cual. Para mí es que confunde los colores. Vamos a ver qué dice Wikipedia. Bueno, está bien. Poné, poné. Guglealo, guglealo. Bancame que lo googleo. Bueno, mientras sale Googlea, el segundo viral es... Vamos a ver. Un buen ejemplo, por fin, en el deporte. ¿De qué? Te parece en el fútbol. Pero esta vez, fútbol femenino. Uy, no. Tiene que fomentar el deporte, ¿o no? Claro. La unión, la... Claro. Yo soy... No, yo soy bueno en el deporte. Yo comparto. ¿Vos sos bueno en el deporte? Sí, sí. ¿Y sos buen compañero? Pero, por ejemplo, al fútbol no juego porque no lo sé. Soy un desastre. Al tenis, he jugado, soy buen compañero. ¿Y qué haces de deporte? Hago gimnasia deportiva, voy a correr, nada. Siempre deporte solitario. Bueno, por eso. No entendiste nada de las chicas. Sí, pará, nena. Pará. Del abrazo solidario tan lindo. No es el caso. Pará, que cuando he jugado al voleibol y al voleibol he sido bueno. Y cuando he sido futbolista, que me ha sentado en el banco durante todo el partido, los aplaudo, los abrazo. Como aguatero más bárbaro. No, no, está bien. Está buenísimo. ¿Y has abrazado a tus contrincantes en el voleibol cuando perdiste? No, porque la verdad, no estoy transpirado. Así que... Escuchame una cosa. ¿Estás transpirado? Gracias a Dios hemos conseguido este personaje que... Viste la película Lord of the Ring, ¿no? Sí, el señor de los anillos. Están los orcos. ¿Cómo no? Y están los elfos, que son los divinos, los más lindos, los espléndidos. Y hay una persona aquí en la República Argentina que decidió ser un elfo. Vos sos una elfa. Sí, así es. Vos sos igual a Liff Tyler, ¿eh? ¿Vos decís? Le pones los cositos así y ya está. Las orejas así. Claro, pero este señor que vamos a presentar ahora es el primer elfo argentino que a base y en base a lo que él cree que siente y a base de algún que otro tratamiento y alguna... Más de 30 operaciones, ¿eh? Sí, sí, no lo querés. Para llegar a... Bueno, lo tengo acá, se ve que él lo declara. Sí, vamos a ver. Entonces, aquí, quieran o no, les guste o no, tenemos al primer elfo argentino para estar con la elfa. ¿Dónde está el elfo? Venga acá, por favor, ¿eh? Luis Pradón, bienvenido. Ay, la calavera ya me da miedo. Ay, 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 mirá ese ojo, te lo pido, por favor. Qué loco. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bien. No sé, ¿cómo saludan los elfos? Me va a dar un... Como quieras. En realidad, estaba por dar un abrazo, pero... Ah, yo te iba a dar un beso, pero te me quedaste ahí medio distante. Claro, estamos todos... Me dio miedo. ¿Este muchacho está bien? Veo la mitad, como podrás ver, entonces. Ay, qué miedo. ¿Por qué? ¿Los elfos ven con un solo ojo? ¿Cómo andás, elfo? ¿Qué haces, Bení? Tenía una colección de 500 lentes, entonces no sabía cuáles describirme esos dos. Bien. ¿Puedo tocarte? ¿Cómo le va? Mucha gusto. ¿Cómo va? Bienvenido. Dese la vuelta, póngase acá. Lo vemos aquí. ¿Usted es un elfo? En proceso. Uy, qué impresionante. No, sí, 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 sí. ¿Por qué decidiste ser un elfo? ¿Cuál es la diferencia de un elfo con alguien... Porque para mí es el ideal de belleza. ¿Te puedo pescar? ¿Para vos es el ideal de belleza? Carne, huesa y plástico. Ah, ¿qué tenés de plástico y qué tenés de hueso? Y a ver, cada vez menos de carne, un poco más de plástico. O sea, hace un mes me hice una cirugía. ¿Otra más? Dentro de un mes, otra más. Una grande va a ser. Nicole contó recién que tenés 30 cirugías estéticas. Más o menos, sí. Intervenciones también. Y en todos lados. ¿Tenés nariz, pómulos, boca? ¿Tenés el estiramiento de los ojos? ¿Qué más? ¿La boca no me dice todavía? ¿No todavía? Ah, parece que tenés como una boca de pato acá. Sí, me dijeron que tengo boca grande, pero no, todavía no. Vos te ves impresionante. Sí, 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 es muy impresionante. Te has quedado mudita. Cuando se queda muda Nicole es porque no me... Bueno, me alegro. Estoy esperando que vos... Eso significa que estoy haciendo bien las cosas. Sí, totalmente. Y sos fanático de los... ¿Qué te reís? No te rías de mí. ¿Sos fanático de los cuentos de fantasía? Sí, muchísimo. Tenés un fanatismo especial por los duendes. No tanto como los duendes, pero más bien los elfos, sí. Desfilate, desfilate. Seres más bien fantásticos. Mirá, el desfile del elfo. El único elfo argentino. Ahí está, muy bien. Elfo, desfilá y contanos, de los pies a cabeza, si te parece, qué es lo que es tuyo. A ver, lo que me hice hace un mes, el 8 de abril. Desfilá, desfilá, desfilá. Sí, desfilar, pero bueno. Si estás vestido como elfo, podés desfilar. ¿Qué te reís? Madre mía. ¿Cómo podés ser una elfa? Sí, la verdad que sí, sos bastante alta. Sí. Ella es buenísima, le ponés las orejas. Ah, son altos los elfos. Sí, bastante altos. De hecho, una de mis últimas cirugías, que fue una de las que más... ¿Sufriste? No, de las que más virales se hizo en internet, que es una idea, todavía no consigo ningún doctor. No me dijiste que te estiraste los huesos para ser más alto. No, yo ya soy alto, pero eso sería una de las últimas. ¿Qué querés ser? ¿Más alto? Más alto. ¿Pero cuánto pedís ya? Los elfos son muy altos y un metro noventa. Es altísimo, ¿ya está? Sí, pero es algo que antes no me gustaba y, sin embargo, ahora me orgullece. Entonces, quiero más. ¿Y sufriste bullying? Sí, cuando era chico. Vení, siéntate. En la primaria, los chicos pueden ser muy malos. Siéntate, Luis. Al final eso fue lo que me... Vas, Nicolás, y vos en el medio no sabes. Lo que forzó mi carácter, ¿no? ¿Cómo fue que decidiste convertirte en un elfo? Fue de a poco, en realidad. La idea surgió ya en mi adolescencia, más o menos. Sí. Y, nada, fue creciendo conmigo, ¿no? Claro. Vos creciste contemporáneamente con la película Lord of the Rings, Señor de los Anillos. ¿O vos ya habías descubierto los elfos en otra fábula? Y, en realidad, yo me inspiro más en los elfos del espacio, los plegadianos. Los plegadianos, claro. Ah, qué bien. Que son altos, placos, palios, pelo blanco. ¿Qué es eso que hace un elfo, por ejemplo? Y, en realidad, los plegadianos, que son los elfos del espacio, cuidan el planeta Tierra y son seres de luz y amor y ese tipo de cosas. ¿Y, pero entonces, vos, ¿por qué te haces una calavera? No me da muy ser de luz y amor de la calavera. Es la carta. Me da muerte. ¿Qué pasa en la calavera? Claro, pero la muerte puede significar cambio también. Es verdad. ¿Este es tu bolso? Es verdad. En el tarot, cuando te tiran... Puede ser no una muerte de carne, sino el fin de algo. Totalmente. Para dar paso a algo mejor. Oye, esta es tu cartera, tu bolso. Sí, ahí tengo... ¿Puedo ver lo que hay adentro? Como 20 pares de lentes de contacto. ¿Me dejás que puedo ver? Sí. Vamos a ver la cartera del elfo, que tiene esta forma de calavera. Esto no se hace, pero podemos hacerlo. Claro, no hay que revisar las carteras. Roberto, como te dice... Lentes de contacto. El resbero no te muestro. No, no, mi impresión. No, no, bueno. No. Tiene un lente... ¿Esto qué es? Para guardar los lentes. Claro, los lentes de contacto. Uno acá. ¿Esto qué es? No, eso es polvo. Polvo. ¿Polvo para estar blanco? No, para antibrillo. Antibrillo. Con ese ojo que tenés así blanco, ¿vos ves o no ves? Con este no veo nada. O sea, hacés el esfuerzo de ese ojo. Sí, me estaba por poner los dos blancos, pero ahí sí que va a estar ciego. Pero puede ser contraproducente para la salud, vos sabés que si forzás más un ojo que otro, quizás, bueno. Es un rato, nada. Ah, es por un ratito. ¿Qué más tenés, el elfo? Mirá lo que tienen. Ah, pincel de maquillaje. Un pincel rosa del maquillaje. No, es un unicornio, es un ser de fantasía. Mirá para tus chicas. Ay, amo los unicornios. Es fanática de los unicornios. Todo lo que colecciono tiene que estar relacionado con la fantasía. ¿Viste que sos medio elfa, vos? Sí, puede ser. Bueno, tenés de todo. Ay, mirá este, Nico. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay, qué miedo. Ah, esos son los del cisne negro. Los del cisne negro, como quizás, de Black Swan. Bien, y acá tenés, bueno, de todo un poco. ¿Vos creés que la sociedad está preparada para que vivan elfos entre los otros? En Argentina todavía no sé. En otros lugares está un poco más preparado. ¿Vos, por ejemplo, soñás con formar una familia? No, la verdad que no. ¿No? Todavía no, por lo menos. ¿Por qué? ¿Son solitarios los elfos? Porque yo por ahora tengo una meta y hasta no alcanzarla no quiero pensar en otras. ¿Cuál es tu meta? Tener familia sería una barrera para la meta que yo tengo ahora. ¿Y de qué laburás? ¿De qué trabajás? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y mirá, ahora, gracias a Dios, estoy viviendo de mi imagen. Pero, por ejemplo, vas a hacer presentaciones a diferentes eventos, show, fiestas, casamientos, te invitan al programa de televisión. Sí, exactamente eso. Y ahora voy a ser protagonista de una serie que se llama Plastics of Hollywood en Los Ángeles. Ah, ¿en serio? Estoy quedando grande. Sí, estoy viendo y voy a vivir el año que viene. Me voy a hacer elfa también, me parece. Hablás inglés, ¿no? Hablás bien, ¿no? ¿Tenés muchas cirugías plásticas? No. No, nada. Pero te necesito. Podría. Mirá, es una elfa total. Sí, tal cual, de nacimiento. Hablás inglés, ¿no? Vos bien. Sí. Entonces, eso es lo que te va a dar así la entrada al mundo anglosajón. Claro, por supuesto. ¿Qué de lo que yo, de lo que nosotros vemos acá es propio y qué es lo que es emprestado o adquirido? ¿Como los ojos, por ejemplo? Los ojos, ¿qué más? Las orejas. ¿Las orejas no se pueden operar para tenerlas así? Las orejas son prostéticas, voy avisando, porque mucha gente piensa que son de verdad. Por eso, ¿no se pueden operar para tenerlas así? En un mes me las estoy por hacer. ¿En serio? ¿Para quedar definitivamente con las orejas así? ¿Las pones? Sí. ¿Sabés quién me lo va a hacer? Eres la torre. Ay, qué fuerte. ¿Le pones la elfa? La cara conocida. Sí, podés. ¿Me ayudás? Mirá, ahí estamos viendo fotos de tu antes, el antes de tu transformación. Te quedan divinas, Robert, ¿la verdad? Parezco Leneano de Blancanieves. Pareces Frodo. ¡Sos Frodo, Robert! ¡Es lo tuyo, Robert! ¡Está! ¡Salí acá con esas orejas en sí! ¡Ahora es que me quedan bolas! ¡Salí! ¡Salí acá! ¡Ay, por favor! Le dije que te iba a hacer mi micha. ¡Te lo pido! Soy horrible. Esto piensan que es falso, pero es de verdad. Las uñas, ahí no es que impresionan. Sí. ¡Va a venir Flavio a pegarte, te aviso! Ponételas vos, Nicoleta, estas del... A ver, a ver. A ver si quedás como elfa. ¿Viste el Gremlin ese antes de convertirse? Pareces Frodo, querido. No, es Frodo. Punto. Frodo. El Frodo era horroroso. Bueno. Dejá de jorotar. Pero por eso me dejó. Ahora va. Tomá. Bueno, a ver, qué sé yo. ¿El pelo? El pelo es de verdad, pero no es mío. Ah, lo compré, te lo he salido. ¿Qué tenía que ver ahí el burro de Shrek? Yo me tuve que pelar todo hace un mes, en agosto, para hacerme una cirugía de trasplante capilar, porque yo quería... No puedo. De hecho, soy la primera persona con una cirugía... Pónéselo, Luis, el... No puedo, no veo, qué sé yo. Eso sí, mirá. Y bueno, inventaron una cirugía para mí que se llama Vampire Hairline. Sí, que aquí se le dice para hacer el trasplante capilar. Claro, de vampiro. ¿De qué? El trasplante capilar de vampiro. Pero vos no estás bien. Es una cirugía que me la inventaron. Para mí. Pero, pero... Tenés orejas chiquitas. Sí. Como que no quedan. Y bueno, eso me lo hice hace un mes, entonces me tuve que pelar todo el pelo blanco y largo que tenía. Ay, te queda lindo, mirá. ¡Ah! Ay, perdí una oreja. Ahí está. Disfrazate de elfa para tu... Se me cae. Para tu Halloween. Ah, debería ser, ¿eh? Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Se me cayeron. Quedó la imagen de antes. Ahí está. Acete de elfa. Acete de elfa. Muy bien. Puede ser, ¿eh? No sabía de qué disfrazarme. Escúchame, estabas hablando de algo, porque uno lo toma quizás de una manera más jocosa o más divertida, pero son trasplantes... No, para mí es algo serio. Y son intervenciones quirúrgicas que no es fácil. Tenés que estar bien de salud, a ver, bueno, estar en situación de recibir ese trasplante. Y ya sé lo que estás por decir. Exactamente. Exacto. Exacto. Sí, sí, estoy en mis cabales. En tus cabales, porque a veces, viste, las cirugías siempre son un riesgo, vos sabés. Pero, ¿qué te falta y qué sería el estado ideal para vos? Y mirá, yo tengo un artista que hace el ideal de belleza que yo tengo, que dibuja estos elfos. Y para mí son... Es la imagen perfecta a la que yo quiero llegar, ¿no? Sí. La artista en particular. ¿Pero qué más te falta? Si estás bien, así, déjate jorobar. No, me faltan un montón de cosas. La nariz me la quiero hacer de vuelta. ¿Otra vez? ¿Vas a parecer a Diana Broski, que se le perdió por otro lado? Porque la quiero más chiquita todavía. ¿En serio? Después, la mandíbula que me la estoy por hacer junto con las orejas, porque en realidad yo me estaba por hacer la mandíbula ahora en un mes, en noviembre, con el Doctor Park en ID Corea, en Sur Corea. Y justo el avión que va a Corea del Sur hace una escala en Los Ángeles. Sí. Entonces yo dije, no, aprovecho esa escala para hacerme las orejas, que ya me las habían prometido. Entonces, nada, mato dos pájaras de un tiro, tres y me hago los ojos también al mismo tiempo. ¿Qué te vas a hacer en los ojos? Voy a hacerme como un estiramiento para que queden así, como un alien. ¿En serio? De verdad. Ah, y el día de mañana, ponele, que quieras formar familia, ¿cómo tendría que ser tu familia elfo? Y la verdad que no sé, porque no pienso en eso todavía. ¿No? Para mí es muy distante, yo me siento muy joven como para tener familia ahora. ¿Cuántos años tenés? 26. Che, Luis, escuchame una cosa. Acá la gente me está preguntando, por eso fui a buscar el teléfono, que, a ver, cuando, ¿el elfo tiene sexo? Ah, no hablo de mi vida privada. No, 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 disculpá, no estoy preguntando cómo o con quién tenés sexo. Si estás definido, si es femenino, si es masculino, si es un híbrido, si es un hermafrodita, ¿qué es? Para mí me da igual. ¿Te da igual? Sí. ¿Te da lo mismo estar con un hombre o con una mujer? Es lo mismo. O con una elfa o con un elfo. Tiene que ser elfa o elfo el... No, perdón, la persona, no importa, sea hombre o mujer, tiene que tener estas características físicas. Eso no importa, si se llega a dar el momento con alguien que me gusta y bueno. Pero, por ejemplo, hay alguien como vos que le gustaría... Sí, por suerte hay gente parecida a mí. Claro, sigue eso, a eso me refiero. ¿Hay una comunidad elfo? Un par tuyo, digamos. Sí, en Estados Unidos hay una comunidad elfo. Acá no. Acá no. Y después está la gente con la que más me siento relacionado, que son mis hermanos plásticos de este show justamente. Y es otra gente que en vez de elfo se está transformando en Barbie, en Ken, en Aliens, en dibujos animados. Yo me quiero transformar en un Playmobil. La cara la tengo. ¿Qué es el Playmobil? Los muñequitos de Playmobil. Es sub 20, sub 30. Los Playmobil, los muñequitos, ¿viste esos que son así de pito cortito? ¿Lo ubicás? No. ¿Cómo que no te lanzaste? Pero sí, si ahora están de vuelta. ¿Ves Bendita TV o no? El programa de Beto Cacela. No, pero te han pasado ahí. Estuve en Bendita TV. Bueno, viste que hay unos muñequitos que informan los informes. Hacen como una parodia con los informes y hay unos muñequitos con unos casquitos. Y no sé, si conseguís doctores que te lo hagan, genial. A ver, 30 cirugías tenés. Empezamos por la primera. ¿Cuál fue tu primera cirugía? La primera cirugía, y la verdad que no me acuerdo porque fue muy a las patadas, pero creo que fue el cambio de color de ojos. Sí, me hice cinco veces el cambio de color de ojos. Con láser, ¿no? Con láser. Sí. ¿Y seguís viendo cuál? Sí. ¿Te da miedo perder la vista? No. ¿No? Porque sé con quién voy. El tema es que no quedó... Pero ese ojo que tenés no es el que te operaste, el derecho. No, no, estos son lentes de contacto. Ah, ok. Yo me hice una cirugía láser que era para aclarar el color de ojos. Ah, bien, claro. Pero en realidad no me lo aclaró, solamente me cambió el color. Una chica cosplay que vino que también se había hecho. Sí, es cierto. Es como el contorno. Ah, ya sé quién es. Sí. ¿Sabés quién es? Sí. Yo no me acuerdo el nombre, pero tuvimos dos o tres. Bueno, y justamente yo me hice esa y no me gustó el resultado porque yo tenía ojos color miel, claro. Para ver a todos ellos, a los elfos y a los cosplay, el jueves va a haber una inauguración muy importante. Acá me están pasando la persona que te acompaña, Amalia, para que lo digamos, jueves 19 de octubre a las 7 de la tarde en la calle Florida van a estar los elfos y las cosplays. Y todo este grupo de tribus urbanas que viven en Chile. Claro, yo hago cosplay, me encanta. Vos sos cosplay. ¿Empezaste como cosplay o no? Sí, más o menos. Más o menos. Sí, ¿qué pasa? Esto yo es como una especie de cosplay, pero más extrema. En realidad a mí no me gusta pensarlo como disfraz, no me gusta pensarlo como cosplay porque es algo que yo lo tengo más encarnado, digamos. Claro. Ahora, no fue muy aceptado por tus padres, ¿no? Al principio no, pero por el tema de las cirugías, más que nada. Por el riesgo. Tenían miedo. Toda la familia piensa, no, vos estás bien, vos sos lindo, ¿para qué te querías hacer cirugías? El riesgo quirúrgico, ¿no? Claro. Pero al ver que yo me estaba haciendo con buenos profesionales, a ver que yo aprendía mucho sobre eso, estudiaba mucho sobre el tema antes de mandarme con cualquier persona. Y al mejorar en tantos aspectos mi vida las intervenciones quirúrgicas, estuvieron cambiando de opinión y ahora me apoyan. Ahora, ¿por qué sos el único elfo en Argentina? ¿Quién te dio ese título? ¿Vos lo sabés? ¿Hay otra persona como vos aquí? Los medios. Los medios, ok. Yo hace cinco años que estoy haciendo esto de a poquito, cirugía, cirugía. La transformación. Sí, claro. Y de repente me descubrió Daily Mail UK y fueron los que... El diario americano, el diario inglés. Inglés. Daily Mail United Kingdom, sí, sí. Y bueno, pusieron la noticia, se hizo viral, se expandió en muchísimos otros medios en todo el mundo y creo que llegó último acá. ¿Cuántos seguidores tenés? ¿En dónde? Así tipo fanáticos, no sé, en tus redes. No sé, ni idea. En Instagram debo tener 35.000, un poco más. Es poquito comparado con otra gente. 35 era muy poco. Sí. Oíme una cosa. A ver, primera cirugía, ¿cuál fue? Cambio de color de ojo. Cambio de color. Que me lo fui haciendo cinco veces. Cinco veces. Cambio a gris, no me gusta. Y me ofrecieron ahora un implante intraocular que se realizaría en la India. Y yo les dije, bueno, me lo voy a hacer. Es una cirugía que sale de 10.000 dólares, pero me la están dando gratis. Me la voy a hacer si me hacen de color violeta. Algo que no se lo hizo nadie nunca. Como los ojos de Elizabeth Taylor, que son ojos violetas. No son violetas en realidad los de ella. Ah, mirá. Son azules. Pero bueno, ya se expandió el bulo y... Oíme, cinco de cirugías de ojo. ¿Cuál otra? La nariz. Sí. Dos veces. Sí. Siete. Liposucción de papada. Tengo el que me hice hace poco, que es el trasplante de vampiro. El del pelo. El del pelo, que me lo hice así, tipo Drácula. Me dice la línea de pelo así. ¿Podemos verla? ¿Eh? ¿Podemos verla? No, está en proceso de curación. Recién en diciembre va a empezar a crecer. Es como una sombra rosadita. Pero el pelo te crece. Claro. Ah, bien. Ahí cuando empiece a crecer eso, yo voy a empezar a decolorarme de vuelta. Porque bueno, nada, esto era mi pelo antes y ahora haberlo cortado es como muy doloroso para mí. ¿Y qué otras cirugías más tenés? Bueno, después tengo inyecciones en todos lados. ¿Para qué? ¿Para hormonas? No, rellenos. Ah, rellenos. Botox, ¿no? Ahora se me está leyendo todo. No, eso es ácido hialurónico. Ácido hialurónico. Bueno, me hice láser para aclarar el color de piel muchas veces. Uso un montonazo de productos también para aclarar el color de piel. Liposición, liposición, esas cosas, no. Por suerte siempre fui flaco, así que nunca necesité, pero la verdad que me dan ganas igual. ¿Para qué? Ya está. Para formar. Y tenés pensado esa estiración de la tibia del peroné, ¿no? Último. Ahora va mandíbula, orejas, ojos, después veremos si nariz, algún estiramiento. Sí. Bueno, el color de los ojos que todavía estoy pensando porque es medio peligroso. Sí. Y me ofrecieron nariz fantasía en Irán, pero me da un poco de miedo. Ahora, ¿todo es gratis las operaciones que te hacés? Porque es un presupuesto altísimo, ¿no? Sí, antes invertía muchísimo en las cirugías, pero ahora es todo por canje. Porque cada vez que me hago una cirugía se expanden todos los medios. Entonces me las ofrecen. ¿Y cómo se enteran? Si tenés 35.000 seguidores nada más en Instagram. ¿En Twitter cuántos tenés? No, no uso mucho Twitter. En Facebook sí tengo bastantes, pero no sé porque son muchos seguidores. ¿Los médicos o las clínicas te buscan a vos? Sí, me contactan por Facebook o por Instagram o con mi manager usualmente también. Y bueno. ¿Que te pagan el pasaje todo? No, el pasaje te lo pagas vos y te operan gratis. Sí, a veces me pagan el pasaje, a veces no. Pero bueno. Muy bien. Tampoco voy a pretender que me regalen todo. No, no, por supuesto. Adivine igual. Sí. Viajando. Sí, la verdad que la estoy pasando muy bien. La pasas bomba. Este año estoy viajando a todos lados. Cada cuánto... A ver, antes de que llegase esta transformación a tu vida, que supongo haber venido de chico, ¿no? Siempre tuviste ganas de ser lo que... Sí, desde los 14 años que decidí que quería cirugía plástica y recién a los 20 pude pagármela. Bien. Antes, ¿qué hacías en esos años, de los 18 a los 20 y pocos? ¿En qué trabajabas? Estudiar o si te referís al trabajo. Sí. Justamente gracias a las cirugías fue que empecé una empresa que se volvió familiar. Y, nada, fue creciendo bastante. ¿Cómo? Explícamelo. Una empresa que se volvió familiar. Gracias a las cirugías. Claro, de venta de cosas. Ahora mi mamá tiene un local muy lindo en Formosa. Ah, vos sos formoseño. Sí. Bien. Y, bueno, después fue cuando empecé a trabajar con mi propia imagen, ¿no? Bien. Eso está bueno porque paga más. ¿Y los elfos tienen así un idioma especial particular o no? Sí, en Tolkien. ¿Y alec o algo? Pero la verdad que a mí me gusta más de la mitología y de la religión que de un autor en sí. Porque ahí ya sabés que lo creó una persona. Está buenísimo el mundo que inventó, pero la verdad que no me familiarizo con Tolkien. ¿Por qué ahí? O sea que, nada, hablas normal. No, hablo normal. Oime, ¿y la película El Señor de los Anillos? No la vi nunca. ¿No la viste nunca? ¿Ah, no? Pero hay elfos ahí, obviamente. Sí, hay elfos. ¿Te sentís identificado o esa película...? Pero creo que esos son bajitos y rubios. Pero esta película, como Orlando Bloom, por ejemplo, que fue el elfo por excelencia y que todo el mundo lo conoce a través de la película Lord of the Rings. ¿Es fiel a lo que sería un elfo en tu concepto? ¿Ese elfo que nosotros vimos en la película a lo que vos querés aspirar es o no fiel? ¿Legolas y más o menos? ¿Más o menos? Pero no tanto, no. No, yo me inspiro más en los pleiadianos, justamente. ¿En los? Como en los pleiadianos, es como una mezcla entre elfo y alien, vos lo ves con el pelo blanco, largo. Ahí está, mirá. Claro, le faltan las orejas. Tienen ojos como de alien, negros, oscuros y estirados. Sí, sí, ahí te veo. Bueno. Más parecido a mí, ¿no? Con las orejas, el pelo blanco, los ojos negros y estirados. ¿Sos vegano, vegetariano o algo así? Me gustaría, porque la verdad que... Nicoleta es elfa, es elfa. Todo el mundo me dice que en verdad te cambia la vida y me gustaría. Sí, totalmente. Sí, te da malerquía, te cambia la cara. Sí, la piel, todo. Este era tu pelo. Pero siendo de Argentina es muy difícil. No, no lo creas, ¿eh? No, 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 no. Para nada. Este es tu pelo que te cortaste y te hiciste una peluca. Bueno, en parte sí, en realidad, porque yo lo mandé a una fábrica y les dije, mirá, este era mi pelo, les mostré una foto. Quiero que me hagas una réplica, porque me estoy por cortar el pelo y de hecho fue un shock para mí, fue muy fuerte. Verte con el pelo corto. Sí, no, fue demasiado. Entonces me mandé a hacer esa réplica y ahora la uso hasta que pueda crecer de vuelta. ¿Y cuando te bañas? No, con esto no. No, no, pero te bañas totalmente desnudo, por supuesto. Y ahí ya el elfo está incorporado en vos, lo ves, así, bueno, te sacás los lentes, te sacás... Y cuando veo la cirugía, sí, pero para mí me falta todavía. Yo me siento en la mitad de mi transformación. En realidad, 40%, más o menos. No, falta un montón todavía. Bien. Hay mucho por hacer. A ver, mirá. Es un pleyadiano. Parecido, sí. ¿Vos te gustaría hacer...? Esas facciones me gustan mucho. Esa imagen la conozco, sí. Muy oriental todo, ¿no? Porque recordemos que todos estos tipos de dibujos y de cosplay... Sí, justamente así, esos animes, digamos. Y eso es lo que me estoy por hacer en Corea del Sur, una mandíbula de anime. Claro, a eso me refiero, vienen de Corea, vienen de China, vienen de Japón. Pero vos ya tenés la mandíbula así. No. ¿O no? Yo te la veo así. No, falta mucho. ¿Vos decís? Hay que achicar esto un montón, hay que arreglar acá una simetría que tengo, después hay que afilar bien todo. Y me voy a poner implantes acá. ¿En dónde? Acá, a los costados. ¿Pero vos estás loco? ¿Por qué? ¿Para qué? A ver, mirá. Implantes de silicona. Ah, implantes. Mirá allá la cámara, acá. Ahí te vas a poner, implantes. Claro, acá, en los costados. Implantes de silicona, esto lo van a achicar. Levantale, porque está la cámara acá al lado. Esa. Levantate del otro costado, tu derecho, tu derecho. Levantate del pelo derecho. Ah, el pelo derecho. No, ese es de la izquierda, el derecho. Bueno. Ah, para hacerte más cuadrado acá. Claro, acá me van a poner implantes de silicona. Sí. Y esto me lo van a achicar. Bien. Ay, ¿cómo te manejas con esas? Yo no podría tener las uñas así de largas. Son del, ¿viste? Por eso. Difícil. No, 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 podría, rajuñaría a todas mis hijas, pobrecita. Ya con esta las rajuñas sin querer a veces. De hecho, me rompí esta antes de venir y la limé un poquito, por eso está medio deforme. A ver. Igual me las tengo que cortar, porque es de buena suerte. Yo cuando se me rompe una uña, me las corto todas de cero. Ah, sí. Pido un deseo y las dejo crecer de vuelta. A ver, hacerme así. ¿Y se te cumple? A veces sí. Cuando me pedís cosas que no son egoístas, se te cumple. Ah, sí. Mira, ¿qué te hagan? Pasale las piernas a Nicóquilas. Ah. ¿Tiene algún poder el elfo especial? La verdad que no sé. Yo no me siento un elfo mágico con poderes místicos. Bueno, claro. La gente te toca en la calle. En una época intenté. Te piden cosas, porque bueno, una representación así tan diferente, que aspira a ser algo mágico, universal, la gente te debe pedir, qué sé yo, que le cumplas deseos, por ejemplo. Y la verdad, si pudiera cumplirlos, lo haría. ¿Pero te ha pasado? La gente dice que yo llego a un lugar y los calma, pero... Mirá, ella está así como anestesia. Sí, sí, sí. Yo también. Yo no salgo de mi asombro. No, no, yo tampoco. Pero con todo respeto, de verdad que me parece una vida muy respetable, es lo que te gusta y está bien, qué sé yo. Sí, por supuesto, a todo el mundo le digo lo mismo. Si hay algo que te gusta y tenés que hacerlo cumplido. ¿Te miran raro en la calle? Sí, mucho. Yo no suelo salir a la calle. ¿Ah, no? No, es un peligro. ¿Por qué un peligro? Yo no. ¿Y pero qué sentido tiene si no podés vivir tranquilo, no? Claro. Claro. Bueno. Me llevo tu cartera. Está buenísimo. Porque nos tenemos que ir a la cocina. Está muy buena. Le damos un aplauso a Luis, el elfo. Bueno. El único elfo argentino. Gracias. Con esta cadavera. Madre mía. Gracias por haber quitado. Chao. Siendo, preguntan acá las chicas que están ahí, las muñachas de imagen y todo. ¿Bailás? ¿El elfo baila? ¿No baila? Y estoy aprendiendo. Todavía no. La verdad que soy más duro que una piedra. ¿Estás más duro que una piedra? ¿Hacés algún deporte? ¿Algo? No, nada. 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 ¿Pero qué haces, por ejemplo? ¿A qué hora te levantás? Ejercito el cerebro nada más. ¿El cuerpo? ¿A qué hora te levantás? Muy temprano. No duermo casi nada. Duermo como cuatro horas, más o menos. María. Ay, por favor. Perdón. Problemas de sueño. Vamos a hacer la foto con el elfo. Eso es genial, venía. Dale. Más de arriba. Bueno, que no sé qué le pasa. Ahí está. ¿Muy arriba ahí? ¿Es así que no es igual? Sí. Muy bien. Madre mía, un aplauso al elfo, che. Un aplauso. Querido. Cuídate. Gracias. Estás muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Si te hace feliz, que te menefregue todo lo que diga. Muy feliz. Ahí está. Hay que cumplir los sueños. Totalmente. No, bueno, está por ahí. ¿Tenés ganas de comer? Estás como sedadita. Estoy sedada, ¿no? Tráigale un elfo todos los días. Tráigale un elfo a esta mujer todos los días. No, 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 pará. No, ¿sabés qué? Es mi amiga. Hoy, la que está en la cocina cocinándonos. Hoy, bueno. El día del colegio, de la infancia. Tolola. La infancia abonel. Los números, por favor. Sí, 11-33-03-0-5-0-5 para que nos envíen sus WhatsApp. 11-33-03-0-5-0-5. Mucha gente impresionada con el elfo que hemos traído. ¿Qué te decía? Por la de, claro, esta cosa de la visión, ¿no? Qué impresión no poder ver bien. Ay, sí. Y fue una de las cosas que más, ¿no? Impactó el ojito ese blanco como que... Sí, tal cual. Bueno, daba cosita. Sí. Es como un sacrificio también, ¿no? Sí, claro. Otras operaciones, ¿no? Ver. Pero bueno. Podemos hacer un minuto de silencio porque... ¿Perdón? ¿Quién es un minuto? Sin música, por favor. ¿Literal? Porque hay una noticia, hay una noticia que está rondando. Somos un programa de actualidad también. Somos un magazine, pero al mismo tiempo damos noticias. Chequeen, por favor, la última noticia de Maldonado, por favor. ¿Qué pasó? Lo único que pide es eso, que lo chequeemos porque hay una información que está dando vueltas y como corresponde nosotros tenemos que informarles a ustedes. Por lo que dijiste... No, 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 hay noticias. Hay noticias, simplemente eso. Sí. Claro, claro. Entonces están... Por eso, están todos... Están en un cuerpo, pero no está confirmado. Claro, no, no, pero por eso. Está confirmado que sea... Respecto al caso de Maldonado, nosotros nos hacemos eco y parece que, bueno, han hallado un cuerpo, pero simplemente nosotros estamos anunciando el último que hay. No se sabe. Bueno, esperemos que no, Dios quiera que no y si no, bueno, también pobre la persona de la... Sí, a ver, somos un programa de actualidad, entonces, bueno, hay una noticia que sigue dando vueltas por allí. Simplemente nos remitimos a que hay una información que apareció un cuerpo allí en Chubut. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos, Ginecoleta. Bueno, vamos a la cocina. La tele es así. Ay, me dejaste helada, me quedé como entre el elfo. Ahora me tirás esto, no, no. Bueno, Tolola, dejate comer. Sí, por favor. Esto es muy bien. Por favor, mi hijita. ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Qué linda, gracias! ¡A vos! Te presento a compañera de colegio, acercate y saludate. ¡Qué linda, querida! ¡Un gusto! No, no queríamos estar aquí. ¿Está rico? Está rico y salgo. Bueno, se te están parando los chocolates, trae para acá. Sí, sí, no sé, no sé si me va a dejar para la receta. No, sí, empezamos a picotear. Sí, la cocina lo pone cachondo. Ah, bueno. Es así. Gracias. Es así. ¿Cómo te va, querida? Muy bien, muy contenta de estar acá. Para, me llevo todo esto para cumpleaños de mañana de Indy. Te lo pido, por favor. Todo. Hoy me lo llevo en serio. Hoy me... ¿Qué es esto? ¡Qué amor! No, y esos son... Mirá. ¡Un burluchitos! ¿De qué son? Ah, bueno, adentro tienen, no se escucha nada, pero adentro tienen unos confites espectaculares. No, me muero. ¡Qué lindo! ¿Qué son? ¿Cake pop? Son cake pop tal cual. Que cada uno los decora como quiera, viste, a vos que te encantan los unicornios. Ay, sí, mirá qué amor. Sí, están buenísimas porque son bizcochuelos con dulce de leche. ¿En serio? ¿Tan simple? Es súper fácil realmente. No, me muero. ¿Esto qué es lo que va adentro? Exacto, esa es la preparación final. Arrancamos con un bizcochuelo. Sí. Es el bizcochuelo con dulce de leche, eso de procesa y después hacen como unas pelotitas, con unas albondiguitas y después las decorás como quieras. O sea, tortitas en palito. Pero ahora me están diciendo que van que porque... Está buenísimo. Bueno, mostrános. Y aparte se puede hacer con los chicos, eso es lo que tiene. Sí. Está bueno eso. Bien, procesador, batidora, lo que vamos a hacer es... ¿Cuántos huevos? ¿Tres huevos? Sí. Sí, que vamos a colocar, a batir. ¿Vení acá? Sí. Junto con el azúcar. ¿Vení acá? A ver. Yo me iba a robar también unas cositas. No hay problema. Hay uno que no quiera aparecer. ¿Qué? ¿Quién? ¿Y por qué? Nosotros tenemos un alto gerente aquí, que es lo más, que se escapa. Es pintonazo, es concheto, con el pantalón color mostaza. ¿Por qué te fuiste? Te voy a agarrar, ¿eh? Dejate de jorobar, hombre. Ya vas a venir el hijo del papa. Ahora vas a ver. ¿Quién es? Gracias a Ano, que no quieras. Pablo. Por favor. ¿Cómo va? ¿Bien, mi querida? Bien, bárbaro. Bueno. Quedó pendiente. ¿Cómo eran en el colegio? ¿Cómo eran en el colegio? ¿Cuento? ¿Cuentos? ¿Qué sé yo? O sea, era muy buena amiga. ¿Pero de qué colegio? ¿Cuál de todas? Porque quizás fue a tres. Ay, yo fui como a diez. No sé, como a siete. ¿Pero en cuál coincidía? En el máster. En el máster. Ah, pero el primero tuyo, el chiquitita, o el Lincoln fue el primero. No, el primero mío fue el Lincoln. El Lincoln. Después de Christian Andersen y a los últimos al máster college. El último, en el fundario. Y la vida la separó porque vos te fuiste para el lado de la imagen, el modelo. ¿Y vos para dónde fuiste? Para el lado de la cocina, acá estoy. Ah, qué bien. No miento, esto de verdad. No, 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 ya sé. Y hace cuánto que están juntas, así. Esperá, esto te cuento, ¿eh? Puse los huevos con azúcar y a batir. A batir, a batir, a batir. Esto tiene que espumar. ¿Azúcar qué? Impalpable. Azúcar común. Ah. Esto es harina que va a ir después. Una vez que esto espume bien, suba, se le incorpora la harina. Y al bizcochuelo, ¿cuándo entras? Bueno, una vez que está espumoso, ya le incorporamos la harina y lo metemos al horno. Nosotros lo dejamos batiendo y cuando esté, lo meto al horno. Yo lo que hice fue traer uno que ya estaba terminado. Este lo hice yo. Y esto, mirá cómo queda. Súper, o sea, este es bizcochuelo común que lo hacemos en tu páscacos. Sí, qué bueno esto. Así nomás, sí, podés meter el dedo, no hay problema. Qué rico esto. Apagate la batidora que no se escucha nada, Roberto. Ahí está, dejamos de gritar. Paray, ¿cómo llega a ser esto? Bueno, una vez que hago esto, directamente lo que voy a hacer es... Voy a traer a la persona que va a probar. Bueno, ningún problema. ¿Dónde está? ¿Listo? Bien, esto así es fácil. En la procesadora coloco todo el bizcochuelo. ¿Cómo va? ¿Bien, corazón? Bien. Como verás, muy fácil. Sí, es riquísimo. Lo que sí ya Nicole te mangueó para las hijas, ¿no? Esto. Pero es que está hecho a propósito. Te lo llevas siempre vos, querido, todo. Está hecho a propósito. No me dejas nada. Bien, qué mentirosa. Uy, que mañana a mi hija de cumpleaños me toca. Pero si comes como lima nueva, nena, te llevas todo en el camino. Yo me como acá. Es buenísimo. Yo me como acá. ¿Este se puede comer así? Sí, es que es bizcochuelo con dulce de leche. Qué rico. O sea, si lo querés hacer de cacao, le ponés cacao. Y si no querés hacer el bizcochuelo vos, compras el de cajita y chau. Maldito te lo juro. Bien. ¿Bizcochuelo? Esto es un poco serio. Maldito te pagaré, maldito te lo juro. Caballito. Son como la... Me hace acordar a esa esquina, a la bestia que usa. Un poquito de dulce de leche le ponés. Ahora vemos si necesita más, pero si te queda demasiado cargado de dulce de leche, después no podés hacer las pelotitas. Porque mirá, te tiene que dar con esta textura. Que vos puedas agarrar y hacer las pelotitas. Es bueno esto. Si te queda demasiado chirlo, no vas a poder agarrarlo con las manos y hacerle vos la formita. ¿Querés un chirlo? No. No, no sé. ¿No querés un chirlo? No, no. No, no. Más tarde, no sé, en otro momento, ¿no? ¿No al lugar? Que la vas a desconcentrar, a desconcentrar. No puedo así. Decís que lo tengo así esto, lo hago así de taquito. Bueno. Bueno. A ver, está muy romántico acá. Para mí necesita más dulce de leche. Necesita más dulce de leche, tal cual. ¿Qué se pasa? Está hepático hoy el Slave to Love. Ay, que se me cae. ¿Te viste la rodilla contra la pared? Sí. Yo te voy a explicar, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué pasó? Vine un enarlo que estaba disfrazado de Chucky un día y me empezó a perseguir por ahí. ¿Seguís con eso? La rodilla, pero después se comió dos semanas. No, no, pero me ha quedado una secuela, querida. Y me di un sopajo, me caí de esa mesa que está ahí, de esa petita. Sí. ¿Ahí arriba? Ah, de esa petita. Hice así. Hizo saltar así canchero y le salió mal. No, no, canchero no. Le fue al piso. Resbalé, reboté la mesa y caí al piso. Te quisiste hacer el hombre araña y terminaste. Y mi compañera, tu ex compañera del colegio. Sí. Yo cada vez que... Tal vez con Bridget John, ¿viste? Cuando rebobizaba, que bajaba con la bombacha colorada que subí, bajaba por el tubo del bombero. Fue el bombero. Yo hago bueno. Pongo... Es que fue muy gracioso. ¿Y Nicole qué hace? Ah, y se ríe. No, se revolcó ahí. Se revolcó ahí. Bueno, está bien. O sea, vos te caíste. ¿A dónde? Te caíste. Te pegaste un... Un perro ahí. Y sí. Ah, bueno, está bien. Ya vengo, ¿eh? Me están llamando. Bueno. Vaya, vaya. Por favor. Entonces... A ver acá. Tenemos que lograr esto. Exactamente. Y le vas a ir poniendo un CLF de acuerdo a lo que vos veas que necesita. Si vos le pones de más, después te va a costar y tenés que... Ni de más ni de menos. Ni de más ni de menos. Porque si de menos tampoco te queda así. Mirá. Ves que se forma solita la pasta. Ahí está. Perfecto. Se formó solita. Entonces... Ahí. Esto está recién hecha. Entonces vos la ves que está un poquito más blandita. La metés en la heladera y te sale esta forma que está más consistente. ¿Viste? Entonces la podés manejar más fácil. ¿Cuánto heladera? Un rato. No necesitas tiempo. O sea, si estás muy apurada, la mandás cinco minutos al freezer. ¿Me entiendes? O sea, aplastala así. La mandás al freezer. Lo que quieras y bueno es que vos lo haces hoy. Vos decís, no sé, mañana tengo el cumpleaños. Luego, la semana anterior, ¿me entendés? El bizcochuelo, lo enfilmás, lo mandás a la heladera y te banca perfecto. ¿Lo haces una semana ahí? No tenés problema. No lo dejes un mes, ¿no es cierto? Pero lo dejas unos cuatro, cinco días. Sabía lo hacías al fin de semana. Pero por eso lo haces, lo dejas ahí en la heladera, después lo retirás, haces esto y esto mismo también lo podés dejar. Lo metés en un tupper, lo enfilmás, decís, la hora no tengo tiempo, lo tengo que hacer en tres días, listo. Y ellas, así como están terminadas, también las podés tener un par de días ahí y no tenés drama. ¿Cómo? Yo soy la típica mamá que le rompo la mesa, que la tienen divina, viste, y me odian. Pero no me puedo resistir, llego y lo tengo que comer. A ver, hacerlo y no tocarlo, no comerlo, no degustarlo, como que nada, no da. Bueno, pero viste que hasta que no tenés la foto no hay que tocar la mesa. Bueno, pero no me lo haces temprano, o sea, armate la mesa, sacale la foto y después cuando llegue la gente que todo puede agarrar. Yo no me puedo resistir, sí, bueno. No, bueno, ahora te lo llevas para las físicas y todo, o sea. ¿Y cómo le haces esta terminación? ¿Y con qué? Ah, bueno, eso es con chocolate. Sí. Depende de lo que quieras hacer, lo vas a ir. Ahora vamos a armar estas, le vamos a poner un palito, que es el palito este que va para agarrar, para sujetar. Sí. Los vas a bañar, según la decoración que quieras, el chocolate de color. ¿Cómo le haces color al chocolate? Se tiñe. Los colorantes para la comida. Exacto, y si no hay chocolates, qué bien, ya. Ah, ya vienen de color. Ya vienen de color, tenés rosa, tenés amarillo, tenés verde. Bueno. Entonces no tenés problema. O sea, de hecho, el amarillo tiene medio sabor a banana, el verde sabor a menta, que hay alguien que le gusta la menta, el otro de menta. Opa, sí. Pará, y cómo, pará, yo te ayudo a hacer las pelotitas. Dale. Ahí está bien. Sí, perfecto, más grandes. ¿Tenés los palitos? Más grandecitas, más grandecitas. Sí, te quedo medio pequeña. Más grandecitas porque son... ¿Tenés los palitos? ¿Están por ahí los palitos? Mmm, están los palitos. Me habría que buscar los palitos. Esperá, ¿ves? O sea, si querés hacer... Esperá, vamos a buscar por allá. No, ¿eh? ¿Y? Me parece que te los olvidaste, dale. No, no, no. No te quiero decir. Por algún lado están los palitos. Igual. Esto es muy terapéutico, te quiero decir. Acá amasando las pelotitas. Te ponés... Hay otra opción. Si no... Sí, si no... Te descargo toda la tarde, así te digo. Si no encontrás los palitos, tenés otra opción que te traje. Ay, qué divinos esos cucuruchitos. Quédate. Los palitos esos igual se compran en cualquier cotillón, ¿o no? Los compras en cualquier cotillón. Esta vez compré. ¿Ves? Acá los tenés, los cucuruchitos estos. Tolola, ¿tenemos mensajes de la gente? Mientras cocinamos para que nos cuentes. Mensajes al 11-33-03-0505. Por aquí dicen, me divierten todas las tardes. Se los sigo por YouTube. Ay, qué bueno. Carlos de Monte Grande. Le mandamos un beso enorme. Besote. Acá nos escriben desde Zárate. Mirá, hola, saludos desde Zárate. Los veo todos los días con mi bebé Estefano de tres meses. Un beso al baby. Ay, mi amor, beso grande. Hermosos los cake pops, ¿eh? Siempre está muy buena la sesión de cocina. Besos desde Palermo. Rosa nos escribe. Es todo nuestra cocina. Y Nicole dice, hoy estás hermosa. ¿Quién te vistió? Te preguntan Lola de Rosario. Ay, gracias. Ay, Ampi Vera. Ahí está. Ampi Vera, sí. Ahí en mi Instagram, igual ni que también un buen oficial, tengo todos mis looks, ¿eh? Así que pueden chequear todo cada día. Lo que me pongo, de quién. Ahí está. Si hay algún colgado que todavía no recuerda, le decimos cómo te gustan. El que arrancó tarde, se mete en Nikita Lengua al oficial. Ahí está. No, bueno, muchos no llegan a las cuatro porque están buscando los estados de colegio, ¿viste? Exactamente. Así. Bien. Lo que hay que tratar es por ahí que sean todos más o menos de la misma forma, para que no te queden uno. No, no, pero vamos bastante bien. Vos lo estarías cumpliendo. Salvo estos que no sé qué pasó. No me están saliendo del mismo tamaño. Pero bueno, supongamos que le robamos un poquito a este. Ponele. Ahí está. Ponele. No, está buenísimo esto, ¿viste? Porque lo podés tener con los chicos también. O sea, hay muchas veces que te piden las actividades. Es genial para los cumpleaños, ¿no? Es más, mañana me están pidiendo faltar las dos para cocinar todo lo de la tarde. Mirá que vivas. ¡Qué vivas! Bueno, ¿te faltas mucho? No, la verdad que no. Este año faltaron un poquito más que... Pero bueno, fue un año un poquito especial. No cuenta. Claro, ¿qué vamos a hacer? Hay que tener tolerancia. También se puede... Totalmente, o sea, y así de esa forma van a ser que les guste más el colectivo que a nosotros. Total. Ponele. Yo le quiero contar que con Ale, mientras las profesoras hablaban... No seas mala, no. Ya pasó. Ya prescribió. Nos clavábamos. Nicole, ¿tenés algo preparado para mañana? ¿Para la niña? ¿Vas a cocinar? Bueno. Yo voy a estar acá. Vas a ordinar algo. Yo voy a estar acá. Estoy haciendo un par de cositas, pero ya tengo todo mandado a hacer. Mandé la lista del supermercado. ¿Es temático? ¿Viste que ahora se eligen los personajes? Sí, mañana no es temático. Siempre los hago temáticos, pero en realidad el festejo es el viernes, que lo hacen en un lugar nuevo, así muy de moda, de camas elásticas y qué sé yo. Mañana es un tema así en casa, con los familiares, los... Bien, perfecto. Cumpleaños. Las amigas más íntimas, claro. Viene el mago Chester, que el otro día nos visitó acá. Sí, que mis hijas estaban recopadas, nos vino a visitar. Claro. Ah, ¿sabés de qué hicimos? ¿De qué? ¿Viste que ahora es a los nueve y están con los emojis? Sí, sí. Hay todos bolsitas de emojis. Qué bueno eso. Suvenir de emojis. Está re de moda ahora. Es verdad, claro. Está re de moda. Sí, sí, sí. Bueno, mirá la diferencia. Tus manos... Sí, divinas quedaron. No, pero no es tan mal. Mirá las mías, porque este es el frío. Si vos le das frío, te usías mucho menos. Si no le das frío, es porque es importante un ratitín de frío y después ya las podés, viste, enseguida hacer. No tenés drama. Y pará, ¿y cuál sería el siguiente paso? Acá. El siguiente paso es... O sea, si vamos a hacer estas, ya tenemos que rellenar con algún confite, bañamos la pelotita y la pegamos. O con leche de leche. ¿Se puede también? ¿Balarla con leche de leche? Rellenarla con leche. Sí, perfecto. Qué rico. ¿Puede agregar algo? Sí. Porque en el caso tuyo que vas a hacer los emojis, pueden ser las caritas también, ¿no? Totalmente. Un chocolate blanco con colorante amarillo y le haces las caritas. Totalmente. También. De hecho, justo mirá, la semana pasada entregué unos que eran emojis. Y sí. Que eran todas las... Agarra la moda. Exacto. O sea... La de siete quiere unicornios, por ejemplo. Bueno. Pero le falta. Bueno, te hago... Después te mando unos nuevos. Esto es como otro mañana. Bueno, entonces, ¿con qué seguimos, Ale? Bueno, una vez que tenés esto, los tenés que bañar. O sea, y después de eso hay que decorarlos. O sea, yo les traje algunas pastas, algunos decorados para ver qué fácil que es el tema del decorado también. Dale, vamos a hacer un corte chiquito y después nos mostrás toda esa parte. Todo. Pero antes del corte te cuento que en una semana para equipar TV, casa, con 18 cuotas, sin interés, y hasta 40 off hasta el lunes 23 de octubre. Inclusive aprovechá todas las mega ofertas del especial de Brookman.com y todo pago. ¿Y venía algo del locutor o no? Decía locutor. Bueno, no. Si querés te digo algo. No sé, decía locutor, me quedé esperando. Pero bueno, mientras tanto nos vemos un corte chiquito y ya volvemos más con las Popcakes de Ale Bonel. que se me había salido la cucaracha, chica. Menos mal que volviste. Pará, vamos a pasar el consejo porque lo dije todo mal. Es una semana para equipar tu casa con 18 cuotas, sin interés, y hasta 40% off hasta el lunes 23 de octubre. Inclusive aprovechá todas las mega ofertas del especial de Brookman.com y todo pago. Compraste en 18 cuotas, sin interés, con todas las tarjetas, a través de billetera virtual de todo pago, sin moverte de tu casa. Registrate en todo pago, crea tu billetera y así de fácil vas a poder comprar todo en Brookman. Muy bien en Brookman. todos coordinados, como tiene que ser. Ahora sí. Es un cachigache lo que hacía. Ahora salió bien. Qué lindo quedó, chicos. Bien estaba haciendo los cachos. Ahora sí, ahora sí. O sea, vos trajiste a tu amiga, ya entendí, vos trajiste a tu amiga de la infancia para que te haga las... No, 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 metete en su Instagram, vos no sabés, las tortas y las cosas increíbles que hace de pastelería. Tuvo un programa en, ¿cómo se llamaba? En Gourmet. Utilísima. Asumo que esas cosas vas a usar para el cumpleaños y decirle a la chiquita, ¿no? De mañana, de Indiana, cumple nueve, lo grande que está, por favor. Tengo un momento, mirá, esperado por muchos de ustedes, una mujer espléndida por empezar. Socióloga, escritora. Escritora, periodista. Bueno, una mujer que... La vemos todas las noches en... Bendita TV, que dice las cosas como las piensa, piensa lo que dice y también hace y dice lo que piensa. Eso está bueno. ¡Lalá! Eso es importante, que coincida todo, lo que uno piensa con lo que dice y lo que hace. Muy bien. Ani Ventura, la Anne Bancro de la Argentina. Mirá vos. ¡Bienvenida! Hola. ¿Cómo va, Ani? ¿Cómo va? Muy bien, ¿y vos? Sí. Es espléndida. Siempre espléndida ella, sí. Por favor. ¿Querés desfilar? Desfilar, claro que sí. Por favor, enséñame cómo. Por favor. Claro. Un pie adelante del otro, línea recta, un poquito de cadereada. Obvio. Ahí va. La vas mirada. Falta nunca. Sí, obvio. ¿Cómo que no? Es que una de las cosas más importantes, mi amor, cuando no es venirnos. ¿En serio? Ay. Obvio. Ahí clavas el ojo, así como dos veces. Pero claro, le clavas la mirada y pones el sistema. Está lindísimo, Ani. Ay, bueno. Todas de encaje, eh. Quiero decirte una cosa. Corazón. Vengo de la radio. Sí. Sí. Un semáforo de Mario Bravo y Corrientes. Sí. ¿Qué pasó? Como veía que no llegaba, llegabas justo. Sí. Me saqué la camisa, me puse esto. Estás viviendo. ¿Sabes? Me saqué una zapatilla. Claro. Me empecé a poner un zapato. Había señores que viste que se molestaban. Claro. Sí. Colectiveros era complicado. Estaba chocho. ¿Nuestra vida es así o no? El auto es un vestidor. ¿Vas a ser un claro? Estaba tirando los zapatos para atrás. Y sí, accesorios, zapatos, maquillaje. Las mujeres usan el auto de placar. Es verdad. Sí, es el placar ambulante. Sí, perdón. Te invitamos a pasar. Es un placer que estés acá. A tomar el té. Igualmente. Qué bien haces lo tuyo, bendita, además de todas las cosas que hemos visto en televisión, tus libros. Compartimos gente que te quiere mucho, como Graciela Maya, amiga tuya. Ah, sí. Te llama, sí. Mirá vos. Directora de la EL. Sí. Porque vos tenés dos amigos muy finos. No, y vos también. Él es muy paquetón, viste. Y tenés un hijo DJ que es lo más. Sí, es verdad. Federico es lo más. Federico. ¿Cómo estás, Annie? ¿Cómo ves todo ahora? Porque tu mirada es objetiva, pero también es muy cítrica o crítica, pero con el buen sentido de la palabra, ¿no? Vos sabés que hoy decía en la radio, estoy en la 7.50. Sí. Y hoy decía que hay que pensar muy bien el voto porque me parece que el domingo se decide algo más que una elección de medio término. Sí, claro. También se decide una forma de vida. Totalmente. Una forma, unos proyectos, unas decisiones seguramente del Ejecutivo que van a ser apoyadas o no en el Congreso. Me parece que es muy importante que la gente piense mucho y muy bien lo que va a votar el domingo. No es cualquier cosa. Sobre todo que vayan y voten, ¿no? Que vayan y voten y que piensen lo que van a votar. Totalmente. Se dice que hay un voto muy, que está el voto indeciso. Todavía hay gente que va a ir a la urna y no sabe por quién o cuál va a votar. Que se va a definir en el momento que tenga las boletas frente a él o frente a ella. Sí, yo creo lo siguiente. Creo que hay gente que ya decidió lo que va a votar. Hay gente a la que los intendentes le parten la boleta, le dan la boleta ya armada. Quiere decir que me voten a mí, por ejemplo, al intendente, a la lista del intendente, por más que sea de Cambiemos o sea peronista, que vote la lista del lugar y que después vote por Cambiemos o por Cristina o por lo que quiera para la nacional. Esto es muy importante. Hay muchos casos así. Y otra cosa que están peleando... Ah, con el sobrecito, listo, tome. Sí, porque hay gente que le cuesta cortar boleta, que se le complica. Y hay un montón de gente que no fue a votar en las PASO. La última, en las PASO. Entonces hay gente que le queda lejos, hay gente que no fue a votar, hay gente mayor que a lo mejor decidió que no le importaba. Bueno, se están peleando, hay un sector que se está peleando. Esa es una franja muy importante de gente, la que no fue a votar en las PASO. Y ahora debe de ir a votar. Debe ir a votar porque es una obligación ciudadana. Obligación y derecho. Para toda la gente que nos está viendo, escribiste muchos años. Sí. Y fuiste muy buena en lo tuyo, seguí siendo buena en lo tuyo. ¿Hoy de quién o de qué escribirías? Mirá, hace poco, en general hago columnas. Sí, sí. Y aparte hice un reportaje hace poco que salió en Página 12 al expresidente de Paraguay, a Lugo, que salió bien interesante. Sí. Y después haría columnas en general cotidianas de muchas de las cosas que veo en televisión. Me parece que hay... Esta televisión de la que todos vivimos está muy descalificada por la gente y yo la califico. Creo que hay cosas maravillosas en televisión. Sí. Y las rescataría, rescataría muy buena la ficción. Sí. Rescataría algunas cosas del canal oficial. Sí. Rescataría un programa que me encanta que se llama Ronda de Editores, conocido por María O'Donnell. María O'Donnell, sí, sí. Bueno, hay muchas cosas que destacar. ¿Te gustaría entrevistar a Cristina? Hoy que están todos con... Sí, claro que me gustaría. Como discutándose quién entrevista a Cristina. Sí, sí, me gustaría. Es muy difícil. Es muy difícil porque Cristina te lleva puesta, contesta lo que quiere. Es verdad. Por eso te pregunto si te importaría, te interesaría, te gustaría. Y sí, me gustaría, sería un desafío. Seguramente me va a pasar lo mismo que a todos, pero me gustaría. Bueno, es algo en tu carrera. Sí, claro. Porque yo la había entrevistado para un libro que se llamaba Las que mandan, cuando era senadora. Cuando era senadora. Era bravísima, era impresionante. Sí. Pero bueno, me gustaría entrevistarla ahora. ¿Qué es lo que te gusta de ella y qué es lo que no te gusta de ella? Si es que hay algo que te guste o no. Me parece que eso... Mirá, hay una cosa en las mujeres cuando tienen poder y cuando tienen que ejercer el poder, que en general los varones y las otras mujeres consideran que son como arbitrarias y mandonas. Sí. Pero yo creo que para que en este país, que es tan machista, te hagan caso... Y te destaques, y te impongas, claro. Y puedas... Me parece que tenés que levantar un poco el tonito. Hay que levantar el tonito. Y sí. Igual eso mismo es lo que no me gusta de Cristina. Cuando a veces se va y levanta demasiado el tono y da como órdenes. Ahora está muy cambiada igual. ¿Le crees este nuevo como papel de que baila Zumba, que se viste más como... Yo creo que ella es una gran actriz, además de todo. Yo creo que para ser político y estar en ese lugar tenés que saber actuación. Sí, vos decís... Sí. ¿No hay que ser uno mismo para ser político? Uno mismo no hay que ser nunca. ¿Cómo no? No, porque la sinceridad pura no sirve. ¿No? No. Ay, qué problemas tengo. No, no, no. Los periodistas actuamos de periodistas. Claro. ¿Es así o no? Es así. Y los políticos, si dijeran todo lo que piensan, sería terrible. No, bueno, sí, claro. Yo creo que hay que ser... Bueno, hay que ser políticamente correcto también dentro de todo. A veces sí y a veces no, ¿no? No. Si sos muy correcto, sos un poco aburrido, sos un poco obvio. Sí. Es muy difícil que te vote alguna gente, ¿qué es eso? Sí, sí, bueno. Porque ¿quién sería políticamente correcto en este país? No, no sé, no lo sé. Yo creo que no hay nadie políticamente correcto. Pero todos tratan, digo, por eso de esto que decimos que no todos dicen tampoco todo lo que piensan. Ahora, cuarte. También sería un problema, claro. Lo mejor que pueden hacer es pensar lo que dicen y chau. Sí. Ahora, claro, ahora estás en Bendita TV con Beto, que ya son 13 años o 10 años. Sí. 13, ¿no? Es un periodismo distinto al que vos hacías o que venías haciendo porque, bueno, política, economía, información internacional y demás. Y ahora estás en otro formato que, si bien yo soy fan de Bendita y me he hecho conocido, gracias a Bendita. Le cuento. ¿Y de Beto? ¿Y de Beto? ¿En serio? Sí, ellos me hicieron conocido y yo estaba al principio. Sí, es verdad. Gracias a los muchachos. A muchos han hecho conocidos. Bueno, y que se arraguen de los móviles, la pasamos súper bien y demás. Bueno, y la verdad es que es un programa que no está hecho con maldad ni con mala leche. No. Tiene mucha ironía, tiene mucho sentido de rumbo. Sí, pero tiene todavía, preserva y conserva esa sutileza de la ironía, ¿no? De tirar un palo, pero que lo tiran con altura. Eso sí. Malas palabras, sin guarangada, sin ofender, sin meterse en la vida privada de nadie. Es verdad. Mirá, hay algo que tiene Bendita, que es mágico, que se lo dan los productores, los editores y la cabeza, que es Beto Cacela. Beto Cacela, para mí, es un conductor diferente. Sí, totalmente. Porque es el personaje que conozco de la televisión y casi de la vida, que es el mejor torero, hace ole. Sí. Entonces, hace muy bien su trabajo. Siempre cae bien parado. Él cae bien parado, pero bien, desde el mejor lugar. Sí, sí. A la persona que vos podés decir que es para destruir, él le hace un ole y es bárbaro en ese sentido. Sí, sí. Y es muy generoso con sus panelistas y con la gente que trabaja con él. Y cuida el rancho y cuida el rancho de sus compañeros. Mucho, sí, porque si no, ¿sabés qué? Tenemos muchas deudas, hipotecas, tenemos préstamos. Escuchá, Betito. Por favor, preservarlas a todas, además. Por favor. Hay una fauna muy heterogénea, porque desde una Ani Ventura o una Mariela Fernández, compañera mía del canal, una Edith Hormiga o Hermida, como le dice Edith. Pobrecí. No, porque Feima la molesta y yo le dije, Ya sé. Que pelean, pobre, si no tiene nada que ver. Titi Fernández ahora, Nacho, ha ido mutando, pero es Beto el que arma. Lola. Lola, Lola, claro. Es Beto el que arma, ¿no? Absolutamente. Yo creo que, bueno, Beto arma el programa. Sí, sí. Más allá, yo creo que... Como buen periodista gráfico, viste, que armás la nota y en base a él lo armás. Sí, y querés el título, y querés la bajada, y querés la volanta, y querés todo. Sí, y las... Sí. Sí, es así. Sí, sí. ¿Cuál ha sido tu mejor entrevista y tu peor entrevistado? ¿Cuál ha sido tu mejor entrevista y tu peor entrevistado fue, a ver, déjame pensar. La mejor, una de las mejores entrevistas fue a Topolansky. A Lucía Topolansky, la que es ahora vicepresidenta de Uruguay, que era jefa de... que es la presidenta del Congreso y que ahora quedó como vicepresidenta de la Nación. ¿Y por qué te gustó tanto? Porque me gustó, porque es una mujer, era el primer reportaje largo que hice para la etapa de la Nación, estaba por asumir el marido, es una mujer que estuvo muchos años presa, es una mujer militante, que peleó, que me parecía que era interesante. Sí, sí, sí. Y respondía y daba buenas respuestas, porque lo difícil es cuando el personaje es interesante, pero no te reman la entrevista para nada, viste. Y la peor entrevista, me parece que fue una que le hice a Pratt Guy, que me trató mal. ¿Por qué? No sé, me trató mal, estaba enojado con la vida, era también para la revista de la Nación. Sí. Y le pareció que si yo le preguntaba si había ido a un recital de rock alguna vez de joven, eso era una pregunta personal que no la podía responder. No la podía responder. Es que no había ido. Ah, no había ido, eso fue. Me parece que lo más interesante era que tenía poca calle, entonces recitales, manifestaciones, no había ido. Mirá, yo... Pero me trató mal, ¿eh? He compartido eventos y fiestas con él, es muy divertido, fuera del... Sí, no podría decir lo mismo. No, no, es divertido. No, claro, no tuvo la misma experiencia. Vani, ¿hasta dónde llegás con la entrevista? ¿Hasta qué punto vos decís, bueno, hasta aquí llego, pero de aquí no paso? En caso de tener una persona que, bueno, es susceptible, que haya pasado algo complicado o simplemente que vos creas que eso lo pone incómodo o incómoda. Mirá, yo creo que todo es cuestión de forma. Sí, claro. Si vos sos educado, si vas con empatía, si tenés un... si conoces la historia, porque muchas veces uno hace una nota o se hace una nota a alguien que le conoces poco la vida. Pero si le conoces... estudiaste antes, tenés un buen tono, yo creo que se puede preguntar cualquier cosa. Sí, y además entrar y no directamente, viste... No ir al cuello. La repregunta también. Claro, porque los que ahora, por lo que veo, le hacen las preguntas, entrevistan a Cristina, muchos van directo con el tema de la corrupción y no te va a contestar. Entonces, me parece que hay que hacer todo un trabajo previo de empatía. Bueno, la negra de Arnazzi que le fue bastante directa y dura y le contestó todo. Sí. Pero usó otro tono. Pero usó otro tono. Yo creo que estaba como... Usó otro tono. Hubo más... Hablado antes, ¿no? Para mí... Hubo más empatía también. Yo creo que es difícil hablarle antes. No, no hablas antes. No. Porque se lo tomó con mucha calma, como las preguntas de... Porque ya había venido Cristina de varios reportajes. Para mí, el que le hizo las mejores preguntas es Beto. Para mí, Beto, sí. Las mejores preguntas. Que no haya contestado es otra cosa. Pero estuvo gracioso porque... La mostró desde otro lugar. Se seducían mutuamente. Sí, bueno. Claro. Porque Cristina le decía, ¡ay, no! No te hagas el canchero. No hagas esto. No seas obvio. ¿Vos qué le preguntarías a Cristina? Y hoy me parece que volvería sobre su vida privada. Sí, ¿no? Le haría más preguntas sobre su vida privada. Sobre la mujer. Sobre la vida de mujer. Sí, y sobre la relación de poder y la relación con Néstor. A mí el tema matrimonial me encanta. ¿En serio? Me encanta el tema matrimonial y el tema de cómo se divide, se reparten el poder, las parejas con poder. Sí, qué difícil de haber sido en ese matrimonio, ¿no? El tema del poder. A lo mejor sí. No lo sabemos. Me encantaría preguntárselo. ¿Quién sería la cabeza, no? El que manejaba ahí. No sabemos. También me gustaría preguntarle si tiene amigas, si confía, si... ¿Quién es su confidente? Por supuesto. ¿Y a Macri? ¿Qué le preguntarías a Macri? Si tuvieses la posibilidad de entrevistar al señor presidente. A este Macri, porque al otro le dicen muchas preguntas. A este, a la actual, sí. ¿A la actual? Al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, no. Al que ahora es el... Al presidente de la República. Sí, sí. ¿Querés té? Perdón, no sé si te ofrecí. No, prefiero agua. ¿Puede ser? Sí, claro. ¿Vos, Nicole, querés té? Yo tomo un poquito de té, dale. Gracias, Robert. A ver, ¿qué le preguntaría a Mauricio? A Mauricio. ¿Viste que le dice Mauricio? A mí me choca un poco nombrarlo con el nombre propio. Me gusta decirle al señor presidente. Bueno, al señor presidente... Porque vos sos así, yo te conozco. Vos sos así, vos sos muy correcta con los nombres. Porque ese es el señor presidente. Sí, es el señor presidente. Más allá de que lo conozco desde la revista, desde Somos, gente donde cuando se separaba, no se separaba... Con Isabel Méndite y con la de Bordeaux. Sí, era así. Ellos pusieron igual un poco esto del nombre propio. Sí. Como de llamarlos por el nombre de Pila, ¿no? Le preguntaría ahora, ¿qué le pasó con el caso Maldonado? Que no pudo enfrentarlo. Que no salió a hablar. Que no salió a hablar. Que pudo hacer muchas conferencias, hablar de muchas... ¿Qué le pasó? Si fue una estrategia política de Durán Barba, si alguien le aconsejó. Le preguntaría eso, ¿qué le pasó? Porque es un caso que me conmueve, me preocupa y preocupa a la sociedad. Y le preguntaría, ¿qué le pasó? También le preguntaría, ¿qué le pasa cada vez que Lilita Carrió le pega? Le pega y... Y después no le pega más. Y después no le pega más. Y se tiene que amigar. Y después también le preguntaría, ¿quién cree que le tiene más envidia? Y que le gustaría su puesto del gabinete. Claro, en su entorno. Ani, la vida vista da muchísimas vueltas y demás. ¿Vos ahora en qué momento de tu vida te encontrás? Porque te crucé hace un tiempo atrás, hace dos, tres años. Muy bien acompañada, venías muy contenta. Venías vos. No es que me meto en tu vida privada, es lo que menos me importa. Pero yo te cuento todo. Y te vi también, porque te vi con un señor que, ¿viste? Cuando te abrazan, te abrazan de verdad y te llevan del hombro. Dije, mirá qué caballero, que ya no se ve eso en la calle, no se ve en ningún lado. El último que quedaba me lo guardé yo. ¿Viste? Lo tengo yo en mi casa. Porque sos una mujer que, poco hablás de tu vida privada, por supuesto. Sos muy preservada, muy reservada. Pero ese día que te vi en la calle, yo te voy a decir, a la vuelta de lo que era Casa Cruz, venías caminando, estaba de negro, monísima, como siempre. Y me quedé así mirando y dije, mirá qué bien. Él te dejó pasar y te agarró el brazo. Sí. Mirá qué bien. Tengo un novio. Claro, vamos a ser. Soy una abuela con novio. Una abuela con novio. Que no conviven, ¿no? No, 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 no. Ahí estamos, ahí vamos. No, no, me parece que algo aprendimos. Yo por lo menos algo aprendí, tengo varias gestiones. Pero bueno, ¿podemos a convivir? No, 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 lo sé. Todavía es muy rápido para pensar en un árbol con perro. Ah, con lo de Facundo, sí, claro. Pero estamos, pero confirmamos. Digo, no vamos a estar, no me vas a zaracear. ¿Con qué? ¿Estás de novia o no? ¿Estás de novia? ¿Estás saliendo? ¿En qué situación estás? No sé, estamos conociéndonos todavía. Ah, bueno, estamos, está perfecto. Estamos. ¿Qué van a conocer todavía? Yo ni le pregunto, ni por el, digo, ¿cómo anda? Bien, ni lo nombro. ¿Está todo bien? Sí, perfecto. Hasta ahí, ya está. Viste que hay gente que, a ver, cuando uno está trabajando con alguien o con los amigos, y vos seguramente coincidís o no, pero si el otro quiere contarte y te quiere hablar, bien, medio sea. Sí, es verdad. Pero invadir a otro, hasta en la máxima confianza de ser un íntimo amigo, a tu propia familia, a tu hermano, a tu pareja. Sí. Si el otro te da pie para hablar, bien, pero esto de ir a indagar con las preguntas, viste, que es como un deporte ahora. Yo como soy periodista y acá estoy de periodista. Claro, por supuesto. Te voy a preguntar. Claro, ¿te gusta la pareja de emocionarnos con niños? Me encanta, me encanta. ¿Sí? Sí, me encanta. Bueno, qué bueno. Es la primera que lo hizo así tan convencida, viste. Vos sos divina, sos piola, y me parece que él es muy original, inteligente y muy lindo. Bien. Es lindo, sí, sí, es lindo. Sí, y yo creo que se pueden enseñar mutuamente cosas. Total. Sí, es verdad. Él viene de un mundo que vos no conoces y vos estás en un mundo que él absolutamente desconoce. Total. Me parece que eso está bueno. Sí, es verdad. En eso estamos. Acá no pregunto nada. No, es genial. No, es que, pero viene, viene, viene. A veces viene así, y yo le pregunté, ¿estás bien? Y viene así como, y me habla de temas que dije, mirá, mirá vos. Ah. Mirá, estuvo ahí conversando. De la CGT te habla, por ejemplo. Sí, también. No, 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 está muy inmersa en el tema político. ¿Ah, sí? No, no, no. Sí, sí, pero tenés. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Pero te dice. Antes no le dábamos. Está bueno clases particulares. Claro, sí. Claro. Claro, siempre. Imagínate. Y de qué manera, ¿no? Porque hay que estar ahí entre esas dos cosas que se juntan y demás. Creo que... ¿Qué te parece este constante momento donde la gente expone todo, todo, todo en la vida privada? Mirá, leí un tuit antes de ayer que decía, queremos gente buena, porque ya no queda gente buena. Y me dije, es cierto, es cierto. Y vos ves... Es cierto, ¿no? Hay mucha gente buena. Sí. Que no está en televisión. Que no está en televisión. Puede ser. Pero, por ejemplo, todo este puntita gay y demás y demás y demás, que ya llevó un punto que decís, bueno, hasta dónde, ¿no? Hasta dónde se puede seguir sosteniendo eso que parece que a la gente le gusta, le divierte. A la gente le gusta mucho el morbo igual. A la gente le gusta y me parece que no solamente a la gente le gusta y la gente se da cuenta cuando al protagonista le está rindiendo. Entonces, no lo corta. Es verdad. Entonces, sigue. Entonces, si hay una semana que no se habla del caso X, vamos a nombrar. Sí. Entonces, es del Martín Fierro. Claro. Sí. Si no se habla del Martín Fierro, la gente sigue, ¿entendés? Entonces, como se cae el tema, entonces alguien... Sale algo nuevo. Se vuelve, se recurre, es recurrente. Se recurre. Sale algo nuevo, es verdad. Porque Martín Fierro es un clásico, finalmente, de nuestra literatura. Totalmente. Vos hiciste unas declaraciones igual un poco de tu intimidad, de algo que comparten en común con una compañera de Bendita, con Alejandra. Maglietti. Maglietti. Que me pareció muy divertida. Primero vamos juntas al sex shop. A ver juguetes. Sí. Fuimos juntas al sex shop. Es muy divertido. Es muy divertido. Era un sex shop con amigos. Muy divertido. Lo peor, que nos sacamos fotos. No. En el lugar. ¿En serio? No las vi. ¿Las publicaron? ¿Las publicaron? No. Ah, porque no vi ninguna. A lo mejor. Ale, que viste que tiene la manía de publicar todo. Esa más salvada, sí, no le importa nada. Pero fuimos... Eso. ¿No está bueno? Qué divertido. Me parece bien. Mirá. Fue lo más loco que vieron. Yo después cuento lo que... Conocé gente rarísima. Yo en un programa de radio invité a una chica que llevó... Era como un cono. Sí. Con pelotitas. Te mostró. Yo se lo regalé. A vos te lo regalé, ¿no? No. A la molusca. ¿Y a vos qué te regalé? El bunny. El bunny. Ah, bueno, el bunny es un clásico. El bunny. El bunny es un clásico. Alejandra tiene... Rosita. Sí, sí. La mujer que se ríe en jime tiene el bunny en su mesa de luz y... Está muy bien. Me parece bien. No sé si lo usa. Por supuesto. ¿Cuál es el juguete más raro que adquirieron en una de estas visitas con Ale Maglietti? No, no. A ver. El aparatito con la mariposa en la punta. Sí. Sí. Es como el conejito, es como el bunny, pero en vez de bunny con la mariposa. Ah, no sabía que tenía. Tiene una mariposita en la punta que es divina. He visto muchos de esos, pero... No. De todo hay, sí. De todo. Y los guardás en tu cajón, en tu mesa de luz y demás. No, tengo una bolsita. ¿Tenés una bolsita? Tengo una bolsita color leopardo. Ah, color leopardo. Leopardo, que tengo escondidita. Claro. Y ahí está. Claro, hay que tenerlo camuflado. Claro. Sí, sí. Y mirá, y me gusta, porque no te da pudor contarlo. Me parece genial. A mí no. A vos no. A mí esto no me da pudor. No, dijo que no tiene poder en recurrir a la autosatisfacción. Nada, vos. Todo. Has hecho todo lo que se te ha dado la gana, Annie, en la vida. Todo, 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 todo. Hasta el momento. Sí. Sí, ¿no? Sí. Nada. Creo que no tengo muchas asignaturas pendientes. Ahí estamos. ¿Nunca te fuiste infiel a vos misma? ¿Me fui infiel? Seguramente sí. Sí. Y no me acuerdo. Bueno, eso es bueno. Dice Borges que la memoria elige lo que olvidas. Claro, la memoria es el que olvidas. Yo tengo memoria selectiva también, escúchame. Claro. Sí, seguramente sí. Seguramente me encontré en situaciones que no quería o que no era esto y no me animé a decir que no. Qué raro porque siendo vos tan frontal, sos como muy frontal, dirá al frente. Pero sos tímida al mismo tiempo, ¿eh? Sí, pero también sos tímida. Ay, yo también. Qué raro esa mezcla, ¿no? Sí. Es raro. La timidez. Te equivoca. ¿Qué vas a hacer? Cuando decís las cosas, las decís. Y es hasta ahí. Sí. Me parece a mí, no te conozco mucho, pero llegás a un punto es lo que me transmitís. Así, está todo bien, pero tenés paciencia. Pero yo me puedo decir, mira, de acá no se vuelve y no se remonta más. Es verdad. Y otra cosa que me pasa con el tiempo es que estoy más buena. Entonces, al principio, cuando empecé como periodista, era más agresiva con las preguntas. Ahora me da, no tengo ganas de que alguien sufra. De la incomodidad. ¿Y qué te dio eso? El sufrimiento. ¿Qué te generó ese cambio? Me parece que los años. Sí. La experiencia. Me parece que los años, la experiencia, sentir que, por ejemplo, no me voy a olvidar que hubo una fiesta famosa en Punta del Este en los años 80 y yo puse algo de Mirta Legrán. Tiempo después me dijo, vos pusiste que en esa fiesta yo estaba vestida como con un vestido de punto smock de niña, que no sé qué, era infantil, y la herí. Y no me gustó, no hacía falta. Sí. Claro. Me parece que uno a veces lastima innecesariamente. Ya has pedido disculpas también, ¿no? En ciertos momentos que te ha costado por ahí decir, bueno, lo dijiste, viste, que en el fragor del aire y demás, a veces, todos los que trabajamos en televisión, ustedes no saben, pero te dicen afuera, dale, seguí, vas por ahí. Uno desbarranca, viste. Sí, uno se va al pasto cuando de repente tomás como, te pones viento en la camiseta. Y yo decís, oh, lo voy a decir. Yo he pedido 20 veces al pasto, vos te lo has visto. Sí, yo también. Y digo, ya está, ya está, ya está, listo, basta. Pero Beto tiene un sexto sentido donde te frena. Hay un momento en que... Se da cuenta cuando te estás por empacanar. Sí, sabe cuándo me voy a ir al pasto y me frena antes. Me frena medio minuto antes, me para. ¿Hay un amor platónico con Beto Casella y Ani Ventura o entre Beto y Ani Ventura? ¿Por qué hay una cuestión así? Todas tienen ahí como un amor platónico con él, ¿no? Pero con vos cuando... A mí me gusta cuando ella está... Pues es que busquen la mujer, la película de Graduado, Anne Bancroft, que es brutal. O la que hizo La novia de Dustin Hoffman. Es muy en el estilo de la señora, viste. Yo te lo dije. Sí, es verdad, es verdad. Y ella se pone así y tiene una sensualidad, viste, para contestar. Y el Beto te dice lo que se le da la gana. Sí, me encanta. Y vos te quedás así. Sí, me encanta. Pero, ¿sabés qué? Somos como hermanos ya. Sí. Nos conocemos hace muchísimo tiempo. Muchísimo. Entonces, este... Ahí estás. Ahí estás. Decime si no sos vos. Ah, sí. Ojalá, ¿eh? Sos igual. Para mí sos muy parecida. Sí. Dos en el estilo. Mirá si estuviese casada con Mel Brooks. Bueno. Me reiría. Esa es San Bancroft, ¿eh? Qué genial. Sí. Escuchame, antes de las 10, Nicola, hay llamados para vos. Al 11 33 03 05 05. Mirta de Recoleta nos pregunta, ¿qué pasó con la tele? ¿Hace unos años era mucho mejor? No. Yo creo que eso de que lo de antes era mejor es ficción. Lo de ahora está muy bien. Me parece que ahora hay cosas que están muy bien. Las ficciones están muy bien. Hay programas que son interesantes. No, no creo que el tiempo pasado fue mejor. No. Es más, creo que lo que está, está muy bien. Y está muy bien lo que va a venir. Muy bien. Siempre admiré a Ani Ventura. Divina. Está bárbara, ¿eh? Te mandan saludos por aquí. Muchas gracias. ¿Cuánto debo? Y también Carlos escribe y dice, el mundo del espectáculo ya no es lo que era. ¿Pensás que faltan más estrellas? A ver. Porque lo que pasa es que cambió el eje de ser estrella. Ahora, estrella es una chica como Nicole, es estrella. Estrella porque es tapa de revistas, porque vende revistas, porque tiene un programa de televisión, porque puede, ha hecho teatro. Porque genera contenidos. Porque genera, porque es un personaje y ahí interesa. Eso te convierte en estrella. Digo, me parece que entre, creo que lo que no hay son muchas divas. Divas, claro, bueno. ¿No? Que quedan pocas. Pero estrellas, me parece que hay incluso estrellas que son muy fugaces. Hay gente que dura muy poquito. Sí, sí. Fugaces hay un montón. Han pasado también un montón. Sí, vos estás aquí hace veintipico de años, ¿no? No, vos sos un milagro interesantísimo. Desde los doce años. Que empecé muy chiquita. Bueno, ¿tú sabes que yo critiqué mucho eso? A los doce años. Yo la critiqué mucho a tu mamá. Muchos criticaron, sí. Pero a tu mamá. A mí me pareció que tu mamá te convertía en Lolita. Hacía una cosa como, con todo respeto voy a pedir perdón a la señora, a la familia. La gente no pensó eso que vas a decir. Pero que medio que te ofrecía. Sí. Pero no, no era como el libro Lolita que yo lo leí, de hecho. Bueno, el libro Lolita, la nena, era una chica que tenía el sexo. Con el amigo del papá. Pero yo digo que igual había, vos pertenecés a la generación de chicas que empezaron, para mí, demasiado chicas. O sea, todavía estaban para jugar, para el colegio y para no ser tan mostradas. Claro, puede ser. No, igual se me cuidó bastante. Por ejemplo, en las campañas de ropa interior yo hacía la parte de pijamas, de camisones. No hacía bombache y corpiño. Que sí hacían por ahí Carola del Bián, como era Goff, que tenían... ¿Vos a tus hijas? 15, 16, yo tenía 12. ¿Vos a tus hijas? No, yo siempre le digo no. Bueno. Ya, antes que me preguntes te digo no. Por eso. Ahora las dejo para que tengan las 10 de Nicolette. Ay, sí. Las 10 de Nicolette. Vamos a las 10 de Nicol. ¿Son bravísimas? No, 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 no. La primera es, te tenés que definir en tres palabras. Gauchita. Bien, no me lo hubiera esperado, Gauchita. Amigaza. Sí. Y cariñosa. Me encantó. ¿Cuál es el mejor momento de tu día? Este. Bien. El aquí y el ahora. Este es el mejor momento de mi vida. Así debería ser. Pero es difícil. Es difícil. Es muy difícil. ¿Quién es la mejor periodista del momento? En lo personal creo que Mario O'Donnell. ¿Sí? Sí. Es contradictorio porque me gustaría ser invisible para espiar y después sufriría porque no me gustaría lo que veo. Ah, te iba a decir porque querría contar todo y no podría. No, 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 no. Ah, ¿por qué? ¿A qué quieres espiar? ¿Que no te gustaría lo que ves? No sé. Me gustaría espiar a la gente, a un montón de gente y después no sé si quiero saber. Claro. Lo que pasa con los novios, con las parejas, con las amigas y no sé si quiero saber todo lo que piensan de mí. Ay, claro. O como que decís, ¿cómo revisaría ese teléfono y después decís, no sé si quisiera saber. No quiero porque algo vas a encontrar. Claro. ¿Con qué famoso tendrías un romance furtivo? ¿Con qué famoso un romance? ¿Por qué tiene que ser furtivo? Bueno, o no, o eterno. A mí me gusta muchísimo Clint Eastwood y yo podría salir perfectamente, me podría... Sí. Ya estoy enamorada, así que ya de Clint Eastwood. ¿De él? Sí, me encanta, me encanta el talento, me parece inteligente, me encanta. ¿Y qué opina tu novio que estás enamorada de Clint Eastwood? Está tan lejos que qué le importa. De acá ninguno, del plano local ninguno. De acá no, no. Tu novio. Bueno, ¿y cuál es tu arma de seducción? La cabeza. ¿La cabeza? Me parece que la cabeza, que todo lo demás puedo entrar, me gana cualquiera, me gana cualquier jovencita. Sí, es así. Bueno. Pero me parece que la cabeza mía es brava. Es lo que seduce, es lo que atrapa. Si te cruzaras con Dios, ¿qué le agradecerías y qué le reprocharías? Le agradecería haber sido mamá de estos tres chicos, que amo. Tener una familia, haber podido construir una familia, más allá de las adversidades. Sí. Le agradecería el trabajo, que me hace muy feliz. Le agradecería a los amigos. Y le reprocharía que se llevó muy temprano personas que yo quería mucho. ¿Cómo quién? ¿Se puede saber? ¿Familiares? Sí. Mi hermano y mi íntima amiga, Marta Merkin. ¡Qué triste! Si te fueran a hacer un monumento, ¿en qué posición te gustaría verte representada? ¿Cuál sería la posición? Que divina. Soy yo. ¿Querés que te diga? Divina. Divina, espléndida. La Venus de Milo, pero vestida y con brazos. Me muero. ¿Por qué vestida? Y porque está desnuda, no. A mí me gustaría un poquito más tapada. Más tapadita. Que se insinúe y no se muestre tanto. No me gustaría que fueran a los museos y me fueran... Todas las partes. No. ¿Qué animal te gustaría ser? Leopardo. ¿Leopardo? Sí. ¿Por? Medio felina, una cosa así, ¿no? Ay, sí, los felinos son todo. Pero leopardo, siempre me dicen como pantera, no sé, leopardo fue como... Leopardo. ¿Te gusta leopardo? Sí, me gusta la piel de leopardo. Porque viste que guardaste también los chiches en una bolsita de leopardo. Sí, ¿viste? Me veo su sanesca. Bueno, y la número 10, la final, viene musicalizada siempre. No sé si te acordás. ¿Sabes qué es calza? ¿Serás vos? Hay cosas peores. No te preocupes. Hay cosas peores. No te preocupes. Ya lo sé, esta es una de las peores mías, pero hay peores. Todas hemos hecho pelones, no te preocupes. El tema se llama Déjame soñar, porque la pregunta número 10 es ¿cuál es el sueño que te queda por cumplir? Un juego de verano, un sueño, una ilusión. Quiero decirte que tengo muy... yo no soy una mujer que sueña mucho. ¿No? Fantaseo y en general los sueños son posibles. O sea, si sueño un viaje, puedo realizarlo. Claro. En general no sueño cosas imposibles, pero mi sueño es estar como ahora, ser feliz, estar contenta, tener trabajo y que la familia esté bien. Esos son mis deseos más que sueños. Claro. ¿Sabés por qué brindaría por más de lo mismo? ¿Sí? Sí. Qué bueno eso, qué lindo eso, ¿no? Sí, sí. Como disfrutar y agradecer lo que uno ya tiene. Buenísimo. Bueno, me encantó Ani, un placer tenerte. Muchísimas gracias. Y traté de cantar mejor un poquito. No, no, ya está, ya lo abandoné eso. Fue una cosa que cuando tenía 13 años me di cuenta que no. Hoy que uno es grande, lógico, dice esas cosas no las hago más. Te súper agradezco. No, a vos, un placer tenerte, la verdad que un placer tenerte. Celestial. Totalmente. Gracias Ani. Y quiero decirte que te admiro. ¿En serio? Me encanta mucho. Estoy abierto, ¿no? Me gusta cómo escribís. Sí. Y lo que más me gusta es tu inicio de nota y el cierre tuyo. Porque tiene como un sucio particular. Yo amo escribir. Yo empecé escribiendo. Sí. En la UCA, después trabajé en la revista Gente, después trabajé afuera. Sí. Y me considero, además de, bueno, periodista latero, como bilero, conductor. Yo soy un bicho de la gráfica. Y escribís tan divino. Y admiro mucho a la gente que escribe. Y los otros días escuché, no sé si es real o no, que escribís con, de puño y letra. ¿Y letra? Que querés escribir. Sí. Es lindo eso. El borrador lo hago de, sí. En un cuaderno en un bar. Nunca en mi casa. ¿Viste? Un aplauso ni ventura. Mirá, un lujo. Saludos a todas las chicas de Bendita. A Maru Fernández, a Edith, a Lola, a Titi y a Nacho Guano, que ya sabés, vos y yo estuvimos en un lugar que no querés contar. Ya sabés. Bien, Nacho. Nacho Guano, sí. ¿Dónde será? En un espacio. Muy bien. Te esperamos en la Escuela de Arte y Danza, Laura Fidalgo. Todas las disciplinas, todas las edades, los mejores profesores. Inscríbete ya sin matrícula en La Croce 2113, Belgrano. Más información en laurafidalgo.com. Vamos a una pausa. Ya regresamos aquí a Tardes Nuestras con la señora Nicole Neumann y su baby doll, Ana Venturi, que se va. ¿Te vas a cambiar de ropa ahora en el camino o no? Sí, ¿viste? Siempre. Vamos entonces, vamos. Ay, nena, quería saber si era yogur, ¿no? No, no. ¿Es chocolate blanco? Sí, yogur. Y hola, tomátelo un pase. Qué rico. Qué lindo. Te pareces a alguien y ya me va a salir a quién. ¿A quién? Sos una mezcla. ¿Entre Edith Piaf? ¿A quién? ¿Entre Betty Boo? Sí. Ahí sí. Me decían, sí. Dejame que te mire, hija amada. Esas mujeres vio de la Belle Epoque del 1900, divina. Sos como, sí, la de los Charleston, ¿viste? Sí. Ah, ese estilo, ¿viste? Mirá vos. Sí. Qué visualización, bueno. Sí, yo soy yo. Perfecto. Nena, qué rico lo que estás haciendo. Mirá, mirá cómo está. Ya ahí. Está todo ordenadito para decorar. Sí, escúchame, Nicole en el colegio siempre era medio canuta que se llevaba todo porque ella agarra para la americana y se raja todo. No, ¿sabés lo que me acordé? Lo que hacíamos nosotras, no hacíamos nada, eso es lo que hacíamos. Nos pintábamos las uñas. Vos, Manny, nos pintábamos las uñas. Nos pintábamos las uñas. ¿Usted, señorita? ¿En el colegio? Sí, estábamos así con las patas para arriba, nos poníamos, 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 nos poníamos como diciendo. No, para, ¿vos te acordás la única vez que nos chateamos en una prueba? Ay, no me acuerdo. ¿Qué sé qué? ¡Nos agarró! Sí, porque era de a dos. ¿Cómo que se chateaba? Era de a dos. Y nos pusimos, abajo de las hojas, nos pusimos las hojas con toda la información. Qué tramposa que sos vos, ¿eh? Y nos quisimos hacer la que le preguntábamos algo a la maestra. Y la maestra hizo, a ver, y cuando levantó, estaba con todas las hojas. ¡Qué copiona! Sí, empalmemos esto. Y nos la dejó pasar la buena de la profesora. Y hizo como, bueno, chicas, les voy a decir borras. Vamos con eso. Una genia. Una genia. ¿Qué tenemos acá? Bueno, a ver, vamos a decorar. Sí. ¿Qué arrancamos? Aparecieron los palitos. ¿Viste que estaban? Tenemos dos minutos. Tenemos dos minutos. Bueno, ya, 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 ya. Bien, bien. Mojamos el palito, o sea, la puntita del palito. Sí. Y colocamos acá. Sí. Hasta el medio. No lo saques del otro lado. Ok. Bien, hagamos un par así. En blanco porque los unicornios siempre, digamos, son bienes. Bueno, muy bien. ¿Y después? Bien, mientras tanto, estamos esperando que estos se sequen. ¿Sí? Vamos a separarlo así para que se seque un poquito. Qué bueno. Bien. Ahora. Son muy de amor estos cakepots. Siguiente. Agarramos el palito una vez que se secó un poquitito acá. Sí. Lo bañás en chocolate. Lo bañamos en chocolate. Blanco. Mirá. ¿Sí? Opa. Ya esto te lo querés comer así. Sí, claro. Qué rico. Chorrea un cachito. Porque si no, te digo que te lo querés comer así. Bien. Y lo colocamos acá. ¿Qué hace? Tipo pajita. No se me va a parrido. Lo me gusta como sopa, chocolate impresentable. Bueno. Bueno, una vez que lo tenés así. Sí. Opción uno. Lo podés, le podés. Tengo así como un vientito. ¿Qué pasa? Es excitante eso. A él un aire. Que le soplen el homóplato. No sé qué cosa rara. Vení mordéme. Que no me soples. Salí. Salí. ¿Viste? ¿Viste, Alejandra? ¿Viste? Me está pidiendo. Lo está pidiendo. Ahí te encuentras. Fuera. 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 No, no, que se termine el programa de caselo. ¿Qué pasa? No. No. Basta. Vamos con eso. Yo sigo con esto. Es guajeringa hasta el arroz. Qué lindo esto. Entonces se lo va a comer en el camino. Arranco. Sí. Bañamos de nuevo. Importante bañarlo dos veces. Así. Hay mucha gente que lo hace una sola vez. Qué rico. No va. No va. Bien. Una vez que lo tenés así. Ay, qué amor esto. Tenés ahí unas florcitas que vas a agarrar y se las vas a pegar todas alrededor. Esto lo comprás en cualquier cotillón para primero el cuernito. Me muero. El cuernito. Esto también se consigue en cualquier lado. Eso los hago a mano, pero por eso les traje para mostrar. Mirá los moldecitos. Mirá acá están los moldecitos. Mientras vos los haces copiando esos. Ay, me muero. Yo te muestro uno de esos. ¿Crees? Dale. Exactamente. Lo comprás en un cotillón. Y esto es pasta cubre torta. Lo pides así en el cotillón. Pasta cubre. No, estamos pasando. Para cubrir torta. Bueno, bueno, rápido, rápido. Rápido. El color que más te guste. Yo le voy a poner un poquito de almidón para que despegue fácil. Sí. Meto acá la pasta cubre torta. Alguien se cayó. Alguien se pegó. Se cayó. Nosotros sigamos con la jardita. Sigamos acá. Le puse un cachitito de pasta cubre torta en el molde. Parece un muñeco de diestas. Bueno. Mirá, acá te doy estas. Y las voy a desmoldar. Y esto directamente empujo. Ahí está. Y sale la jardita. Listo. No hace cualquiera. Ahí está. Qué lindo. Muy bien. Un aplauso grande. ¿Eh? Lindísima. Muchas gracias. Para logramos. A ver con él en el Instagram, en el Facebook. Y bueno, nada. Que la pases bien. Entre la ver las tortas y las cosas increíbles. ¿Qué hace esta mujer? Feliz cumpleaños porque hay mañana. Ay, ya. Es un rey de la niña. Diana. Está bien. Está casada. Gracias. No, gracias. No, pero es mucha honra. Por eso. Obvio. Son mi amiga, eso. Está linda. Que la pasen bien. Bueno. Me voy corriendo. Gracias. Bueno, ¿qué hago? ¿Me despido sola? ¿Te vas dos minutos antes? No, no. Juntos los dos. Tenemos que ir a las seis, claro. Adiós, Benigún. Nos vemos mañana. Hasta mañana. 16 horas. Tardes nuestras por KZO como todos los días. El canal 30 de digital y por su cablevisión. Y el 73. Y si no, ¿sabes qué? YouTube. Le coleta el aparato y la repostera. Madre mía. No me voy haciendo. No me voy haciendo. No me voy haciendo.